en las otras redes ahí se ve todo muy 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 oscuro no sé si contraste con lo que yo tengo déjame ponerte nada más a ti ahí está un poquito mejor déjame pasar a vamos a poner aquí plaquita un poco de todo y vamos a poner esto también en las otras redes sociales pues ya estamos empezando a transmitir ya se están empezando a conectar ahí Rodrigo está preparando todo para la instalación live del procesador vamos a poner aquí una plaquita procesador de 12 núcleos que va a estar haciendo el update ya tenemos gente conectada como están todos pasen a saludar mientras en lo que arrancamos oficialmente Celia que tal buenas tardes, saludos déjame también poner esto en Facebook Moctezuma Moqui Gutiérrez hola que onda como estás oye que también vas a estar con Alex el miércoles ¿verdad? Rodrigo dime el miércoles vas a estar con Alejandro el miércoles me invitó Alejandro a estar platicando acerca de la relación del director con el diseñador sonoro y con el postproductor también saludos a Alejandro Aguirre ¿qué onda? ¿cómo estás? déjenme ver ¿cómo le hago ahorita para poner esto en mi Facebook? estamos aquí apenas controlado me dio este no sé de esos sentimientos padres hace rato que que se conectaron a la estación internacional y como en vez de apurarse y hacer las cosas y con mucha prisa lo tomaron con la debida calma y con el tiempo necesario entonces pues aquí también va a ser un poco de eso ¿no? vamos a tratar de hacer las cosas con el debido respeto al tiempo y demás este saludos Leonardo saludos Víctor ¿cómo están amigos? pues vamos a vamos a platicarles creo que ya saben que vamos a hacer hoy pero que nos diga Rodrigo ¿cuál es el plan de hoy? el plan de hoy que es un poco un poco ambicioso pero creo que vale la pena es tomar una computadora Mac Pro Mac Pro 2013 el el conocido bote de basura como lo que está acá atrás ¿cómo está? que que se ya fue una operación exitosa de hecho les puedo mostrar aquí rápidamente el resultado de la del upgrade esto fue lo que tuvimos al final de nuestro upgrade tenemos un procesador de 2.7 de Corsion de E5 familia 2600 V2 de Intel que es el que está moviendo esta compu de hecho esta es la compu en la que miren aquí si me muevo para acá aquí estamos Tomás y yo streameando es la compu que está ahí atrás ¿verdad? es esta sí esta ya fue upgradeada de hecho aquí tenemos el procesador que vamos a instalar este este es un Xeon de 12 núcleos ¿cuántas patitas tiene esa cosa? voy a contarlas no no es cierto pero que el resultado sea en binario tiene varias ajá tiene varias y en una primera instancia mi hermano me iba a ayudar pero está atrapado por la lluvia sí empezó a llover medio fuerte entonces este entonces lo que vamos a hacer es les voy a enseñar en mi celular en un pequeño stream lo que tengo conectado perdón aquí están viendo mi mano lo que tengo en la otra computadora que es un procesador de seis núcleos y la voy a prender para que vean cuántos núcleos tienes cuál es configuración la voy a desconectar la voy a traer por acá y voy a proceder a ponerle otro procesador así de fácil así de fácil amigos le voy a poner otro procesador fin live ese es live ¿por qué live? porque hay un grupo de hay un grupo de pues de gente que que le pone que hace sus videitos con tutoriales de cómo de cómo funcionan las cosas y a mí bueno con todo y que yo me he ayudado de ellos y los agradezco mucho si hay una cosa que me me incomoda un poquito que es que cuando tú estás viendo el proceso lo que sucede es que todo es muy fácil entonces quitamos este tornillo y lo hacen así ¿no? sí todo sale bien fácil ahora ponemos tal cosa ¿no? entonces yo digo no bueno para los que no me conocen yo una parte de una parte de mi vida cuando tenía 12 años trabajé en la plaza de la computación y armaba computadoras entonces para mí fue un verdadero ¿cómo decirlo? para mí fue un verdadero una verdadera sorpresa ver que las piezas se quitaban y tenías que hacer mucha fuerza de hecho cuando cambiamos este procesador mi hermano hubo un momento en el que se sujetaba con las dos manos yo también y daba también fuerza y no se movían los tornillos entonces hacerlo live tiene su chiste porque básicamente no 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 todos van a saber y bueno más bien todos van a saber si las cosas se están complicando todos van a ver si hay algún problema todos van a ver si hay algún alguna situación que esté pasando que no estaríamos contemplando y mi esperanza es que esto tenga un cierto valor testimonial que tenga por decirlo de cierta manera un cierto valor mucho más vivencial ligado a la experiencia de cómo se hace porque cuando ustedes ven los videos de YouTube es ay miren qué fácil y bueno y ya quedó hasta luego amigos ¿no? y bueno nosotros nos vamos a medio dar un tiro con esto espero que todo salga bien obviamente hay un riesgo de que nos salga bien sí podría ser un excelente un excelente evento de aprendizaje y va a salir bien ay sí se aprende y la verdad es que sí te lo tengo que decir Rodrigo te admiro porque no cualquiera es algo así gracias y y pues que les digo el hecho de que no hayas conseguido nada más un procesador sino dos pues es porque realmente quieres sacarle jugo a estas máquinas ¿no? porque las usas todo el día las usas para las usas para hacer cosas procesos muy pesados y la mayoría de la gente diría bueno ¿y para qué tanto show de cambiar el procesador cuando cuando la máquina en sí funciona bien? pues puede así ya déjala así exacto no porque esas máquinas son muy veloces comparadas con otras máquinas bastante bastante bueno si de todos modos si de todos modos nos ponemos a comparar con las generaciones nuevas la gente va a decir ay no está jala más duro la nueva pues sí amigos pero esta computadora tiene tiene siete años que se vio al mercado el procesador tiene seis años que se vio al mercado obviamente han avanzado muchas han avanzado muchas este muchas generaciones y hay ahora tecnología bastante diferente bastante avanzada o sea a mí me impactan muchísimo los Ryzen ahora los procesadores los procesadores Ryzen cómo son y qué hacen y cómo funcionan pero también el costo que tienen ustedes pueden conseguir unas de estas barata son unos 40 mil en lugar de gastarse un millón y medio que es lo que cuesta la nueva pueden estar haciendo muchas cosas o sea pueden comprarse también un procesador por unos 400 500 dólares ponerlo claro aviéntense el tiro como yo o comprarle el RAM por 300 dólares y pues se gastarían mucho menos por una computadora que les va a funcionar perfectamente unos 5 años en tope de gama haciendo cosas bastante buenas o sea yo creo que no hay ningún problema en trabajar 2K y 4K en una de estas claro obviamente si ya vas a trabajar material raw y otras cosas son computadoras se hacen con computadoras dedicadas o sea workstations diferentes cosas diferentes pero si por ejemplo aún con 6 cores esta compu está sobrada para Pro Tools no le cuesta ningún trabajo y yo que conozco muchas empresas de postproducción les puedo decir que luego en las empresas de postproducción ahí tienen sus horribles IMAX y lo todo lo hacen en IMAX y digo ok pues no estoy tan mal ¿no? claro digo incluso mucha gente está migrando a las Mac Mini y a las nuevas pero eso no es una máquina con este performance pregunta Mochazuma que conviene más una Ryzen a una Mac de un millón sí la Threadripper es una cosa abrumadora o sea un Threadripper de creo que de 48 núcleos le puedes poner casi un tera de RAM o sea es un monstruo es un monstruo y básicamente Avid bueno no me quiero meter en políticas porque no quiero decir las cosas pero si ustedes corren el Pro Tools en el Ryzen corre impresionante corre súper bien o sea yo vi una persona que tenía 16 GB de RAM tenía solamente uno de 8 núcleos de 3 GHz y tenía abiertos 96 sintetizadores VST o sea así como como si nada exacto como muy tranquilito ajá entonces ¿cómo ven? ¿alguna pregunta? ¿alguien que me quiera aventar una bendición? antes de que pase lo que tenga que pasar qué horror todo va a salir todo va a salir sí espero que sí entonces ¿qué? ¿empezamos una vez? sí yo creo que sí o sea por lo menos que nos muestres la otra compu que la aprendas que nos muestres cómo está configurada que sí es esa compu la que estás desarmando sí pues fíjense en lo que vamos a hacer Tomás y yo yo aquí tengo mi cell es un fabuloso Galaxy S7 este y me voy a lo guiar a a esta nuestra sesión de streaming para que vean para que me acompañen aquí al otro cuarto donde está la compu con la que corrijo color que ahorita es de 6 núcleos y vean cómo está sucediendo dice Víctor que él tiene una pobrecita su pobrecito y tiene una Core i5 Core i5 uy no pues ya cámbiala ya cámbiala la verdad es que es sorprendente lo que hacen computadoras aunque sean un poquito más viejitas es impresionante a ver si quieres un poquito del stream de la mesa y nos vamos al celular ¿no? ahí estamos ya de hecho te voy a dejar nada más aquí en la pantalla les voy a mostrar aquí está la otra computadora que es una otro botecito de basura que está ahí aquí está es esta hay que prender el no break más para que vean exactamente qué es lo que tiene déjenme prendo aquí todos los artilugios que le dan vida a esta computadora entonces miren vamos a prenderla ahí está ya encendió y vamos a ver exactamente qué es lo que como que se fue tantito pero no sé si cambiaste la cámara ya la cambié esta es la cámara de mi celular la de frente ok está encendiendo digo también vean lo rápido que prenden estas cosas por más que sean de hace 7 años yo me acuerdo todavía cuando las primeras veces que pude prender una de estas máquinas era casi épico ver qué tan rápido avanzar esa ese ese indicador ya ya está aquí la tengo con Mojave y jala bastante bien o sea así como está fíjense lo que tiene ah masacre de un techo comercial lo que tiene es esto es una compu 3.5 gigahertz 6 cores intel xeon e5 64 gigas de ram disco Mojave el disco de inicio se llama para que lo vean se llama Mojave Frolic estos son mis discos de inicio ok entonces lo que vamos a hacer es agarrar esta computadora que es de 3.5 gigahertz 6 cores y la voy a actualizar la voy a apagar porque tampoco quiero que te prenda mucho tiempo porque no es bueno que esté caliente el procesador no no queremos que esté caliente el procesador y justo como dice Thomas es como como desvielar un coche a propósito si como cambiarle como irle a un coche y así te calientes o sea no no va por ahí la cosa entonces vamos a desconectar esta compu de aquí vamos a quitar esto 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 pregunta pregunta si por curiosidad hay algún procedimiento de no sé resetear el nvram o alguna otra de estas cosas antes de estos procedimientos no no ayuda en nada verdad pues híjole la verdad es que no sé si el nvram sea sustancialmente importante para este proceso ahí está esa es la que vamos a usar déjenme agregar el feed también de la mesa para que ya estemos ahí de hecho ya me voy a salir este feed ahí estamos ah que bonita toma y aquí tenemos ah que chistoso sabe la cámara creo aquí tenemos la compu que vamos a actualizar dice Celia que le acaban de tener su macbook pro con un estado sólido muy bien y un almacén de un terabyte bien y le quitaron lo que es el reproductor de dvd eso es muy buena opción si es una bahía de incremento de capacidad que vale mucho la pena sobre todo cuando te editas video cosas así el dvd ya casi nadie lo usa pregunta también Alex que onda con md pro tools según yo es una cosa de marketing porque yo he visto jalar el pro tools durísimo en los ryzen pero bueno en algún momento le podríamos preguntar a aviv también es una cuestión de marketing digamos si tú vas a poder tunear toda una máquina con todo lo mejor que tienes pues es una cuestión también de que las presentes como algo que está perfectamente alineado y tuneado claro digo trasladarnos a la onda del audio hubo una época todavía creo que se debería hacer así en donde los micrófonos tenían que estar perfectamente acoplados a toda la etapa de amplificación llámese preamplificador etcétera las impedancias estaban perfectamente empatadas y eso hace que el rendimiento en general de todo el sistema sea mejor entonces ahí sí tal vez Apple tiene esta ventaja de que ellos hacen el hardware ellos hacen el software y por lo menos en ese sentido tienes hasta cierto punto una garantía de que va a jalar con cierta con cierta estabilidad ¿no? Sí, con cierta eficiencia de ninguna forma estoy insinuando que Windows es diferente en ese sentido la cosa es que el mismo sistema operativo de Windows tiene que correr en muchos hardware diferentes a veces abre la posibilidad de que algo falle no tanto por el sistema operativo sino por como está diseñado el software dentro del hardware voy a pasar a tu cámara nada más para tener ahí un shot de la mesa ok esta es la Mac Pro ahorita que la vamos a tener un poquito de tierra obviamente el primer paso para trabajar con ella amigos prepárense este video no va a ser de 20 minutos se va a tardar un ratito les voy a decir las cosas que vamos a utilizar en primer lugar necesitan una Mac Pro para actualizar como esta ok ya vimos sus características vamos a ver que otra cosa vamos a necesitar Rodrigo perdón tu tu imagen del Picture and Picture está arriba a la derecha justo en el saludo de StreamYard vamos a poner en otro lugar ahí está perfecto muy bien ahí está mejor este ahí estamos abajo la otra cosa que van a necesitar es esto amigos van a necesitar un procesador Intel Xeon 2600 si las conté son varias de 12 núcleos ok muy importante y las herramientas son relativamente sencillas que tan delicado andar moviendo esos procesadores así sin ya ves que se usaban o no se siguen usando los brazaletes que se aterrizan y demás tienes algo especial ahí pues estos tapetes son especiales para trabajar con equipo son de red son antistáticos son para armar desarmar cámaras y muchos periféricos muy sensibles se les puede poner encima y el procesador como tal no es tan sensible a las cosas estáticas porque básicamente es una placa de silicio con metal claro no tiene gran problema pero siempre hay que tener cuidado con eso no puedes sí siempre hay que tener cuidado lo que no es lo que no es como resistente por decirlo de esa manera a la a la estática son las todas las todas las memorias flashes es así se las truenan no todo lo que es susceptible de magnetismo también pero el procesador no el procesador es una cosa es solamente un milagro de la tecnología pero no sé yo que aquí en el estudio tengo imancitos regados por todos lados también hay que tener mucho cuidado eso sí para que a veces sí es más catastrófico hay que tener mucho cuidado con eso incluso algunos desarmadores que se pueden imantar o no estos mira son imantaditos sí ah bueno hablando de desarmadores qué desarmadores vamos a usar vamos a usar un Torx T10 como este este es de Otherworld Computing Otherworld Computing no nos patrocina Red de alguna manera sí me patrocina porque me prestó unas cámaras nos regaló unas cámaras para hacer más acrante que es todo bien vean más acrante que es luego tenemos otro otro producto aquí de OWC que es un desarmador T8 también lo vamos a utilizar acuérdense la punta Torx es esta punta que tiene forma de estrella ¿hay un Torx ese tiene un agujerito al centro o ese es el sí ese tiene un agujerito al centro ok también lo vamos a usar perdón es un Torx 10 y un Torx 8 vamos a usar un Torx 5 para que te haga una rejilla la misma punta pero es un poquito más chiquito Torx 5 aquí está y vamos a usar un increíble Spudger ¿qué es un Spudger? un Spudger es básicamente una palanca o sea esto ustedes lo meten para hacer presión en algunos componentes pueden usar esta hendidura para destrabar algunos componentes y pueden utilizar esta punta también para mover con precisión algunos componentes el otro día Thomas hablaba de los Spudgers son francamente una cosa maravillosa porque te permiten hacer bastante fuerza con bastante precisión en puntos específicos de componentes electrónicos con la relativa seguridad de que no les vas a dar en la madre primero se daña el nylon que el componente ¿no? y por último lo que vamos a utilizar también es este increíble este producto del futuro una pasta térmica Master Gel ¿ok? Master Gel Maker ya en algún episodio pasado hablamos de las características del Master Gel ¿cuáles están buenos? ¿por qué se eligió este? hay unos que son metálicos la autoridad preguntaba Moctezuma ¿y qué tal son los Grizzly? los Grizzly son extraordinarios pero los Grizzly sus mejores productos son metálicos ¿qué pasa con el producto metálico? disipa transfiere muy rápido y muy violento o sea es muy bueno pero conduce la electricidad este queridos amigos que nos ven en la comodidad de su hogar es cerámico eso quiere decir que cuando haga mi batidillo que voy a hacer un ratito no importa que se salga un cachito por ahí no conduce electricidad no se te fastidia tu computadora ¿no? esas son las herramientas y también ya tengo esta charolita en la que voy a ir poniendo los tornillos conforme los vaya quitando porque siempre ayuda a tener todo acomodado ¿qué método sigues tú? porque hay quienes los ponen al revés para que luego cuando los armas los pongas al derecho o los pone de arriba abajo o los pone en un círculo yo los voy a ir poniendo de izquierda a derecha aquí T10 aquí T8 y acá T5 y así ya no hay ningún problema ¿no? eso nos va a dar una idea precisa de lo que hay que hacer y por qué se lo voy a echar el procesador un poquito para acá esta es la vista la top view ahí para que estén lejecitos y bueno si alguien tiene dudas o preguntas es el momento de hacerlos porque ya vamos a arrancar y esto se va a poner violento una de las cosas que vamos a utilizar es una increíble towel shop towel shop no nos patrocina pero ojalá nos patrocinará amo esta cosa son unas toallas que a diferencia de las serrilletas tienen una gran resistencia se pueden lavar están increíbles mi expendable favorito yo empecé a hacer cine nada más para poder trabajar para poder trabajar con towel shop son de la marca scott o de qué marca son scott es el fabricante y el producto se llama towel shop digo perdón shop towel shop towel shop towel entonces por ejemplo cosas como que aquí hay un poquito de tierrita la vamos a ir quitando con este shop towel que desde el inicio vamos a hacer un paro ok ¿qué se hace? este es un switch es un pequeño switch que tiene el chasis que tiene un candado se hace algo muy sencillo simplemente lo giran para allá y está abierto ok y en ese momento ustedes pueden levantar esta carcasa y sale esta madre ok estas telitas o los paños ¿los consigues aquí en México? ¿los pides en en Amazon? sí, creo que en el Sam's y en el Costco los venden ok en ambos yo compro paquetes de 12 rollos de hecho del último paquete de 12 rollos no he vuelto a ah miren también tengo otra cosa también tengo esto que está acá esto ustedes dirán ¿pero por qué un limpiador de pizarrones? bueno es alcohol isopropílico en un este en un en un atomizador en realidad es el puro atomizador esto es alcohol isopropílico la última vez que compré mis shop towels me han durado una eternidad la verdad es que cuando voy a hacer cosas muy específicas que es cuando uso los shop towels y funcionan perfecto ahorita vamos un poquito de alcohol a limpiar un poquito el chasis esta computadora es una computadora con la que yo recientemente rearme el corte de una película estuvo encendida mucho tiempo eso combinado con el hecho de que me gusta ponerle un ventilador para que para que nunca se caliente hace que tenga un poquito algo que te iba a preguntar se supone que esta cosa jala el aire desde abajo lo pasa por todo lo que es el ducto al centro o en las orillas parte de arriba es por donde sale el flujo de aire exactamente pero por el disipador y hacia donde diriges el el ventilador hacia la parte de arriba o hacia abajo para que entra aire más frío hay una cosa muy interesante bueno ahorita ahorita lo están viendo pero como dice Thomas este ventilador que ahorita vamos a quitar para que lo vean este ventilador tiene una 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 turbinita que saca el aire hacia arriba eso quiere decir que el aire el aire frío entra por abajo pasa por una estructura interna que está esta esta donde aquí donde están estos tornillos no sé si los alcanzan a ver este tornillo y este tornillo esto ya es parte del disipador que es parte del chasis que sostiene toda la computadora es desde lo mío y está constantemente jalando aire que entra por abajo y sale por sale por arriba pareciera que lo más sencillo y lo más sensato es encontrar una manera de meter más aire frío para acá pero en realidad pasa una cosa como la tapa que es esta es toda de aluminio y también disipa calor obviamente ajá se vuelve un componente térmico esencial porque al estar en contacto con puntos del del chasis empieza a disipar entonces mucha gente dice que estas computadoras no les gustan o no están buenas porque se calientan es justo el motivo sí desde desde un punto de vista de eficiencia térmica eso está muy bien ¿por qué? porque miren fíjense lo que salió el calor sale a través del chasis y no se queda en los componentes lo que decrecería su vida útil entonces en realidad que la computadora se caliente es bueno porque ese calor está afuera no está adentro entonces en teoría podrías apuntar el ventilador a cualquier lugar que esté disipando calor en realidad yo lo que hago es justo pongo el ventilador para que le dé a la mayor parte del cuerpo del del gabinetito y en cuanto esto se empieza a enfriar automáticamente esto disipa más rápido claro es como si le estuviera están por contactos el calor está friando por contacto entonces claro le estás dando más eficiencia térmica térmica al chasis entonces no necesariamente tiene que entrar el aire frío por acá abajo tú ayudas a disipar el aire a través de lo que está en contacto con esta parte del chasis de su visión una de estas máquinas es lo silencioso que es el ventilador es impresionante sí voy a por razones de seguridad como obviamente esta es la segunda vez que lo hago en mi vida voy a tener un pequeñísimo ¿cómo se llama? un acordeón si se puede llamar de esa manera sí por supuesto y de hecho yo he visto que los técnicos aunque se sepan todos los pasos de memoria tienen un checklist lo vivimos ayer y hoy con el lanzamiento del SpaceX o sea tú no puedes pensar en un piloto de un avión que prende el avión como sea tienes que seguir una rutina está todo perfectamente documentado y pues técnicos en centros de servicio tanto de Apple como de otras marcas tienen que seguir un checklist porque de ninguna forma es improvisado incluso luego Apple tiene estos detallitos de que pone tornillos que se ven casi idénticos pero tienen unos cuantos milímetros más sí de diferencia de hecho les voy a ser sincero una cosa que me sucedió con el armado de la otra computadora es que no conté cuántas vueltas tenía de presión una parte que sujeta al procesador y creo que eso me hizo que me costara trabajo rearmar la computadora pero bueno vamos si quieren vamos a proceder lo primero que hay que hacer es quitar el RAM para quitar el RAM tenemos esta pestañita que está acá arriba se presiona ok esta se puede romper hay que hacerlo entonces mucha gente lo que hace es por ejemplo para no presionarla mete el pry tool y le hace para arriba que dice pum ok yo francamente como desde muy pequeño desde los 12 años estoy armando desarmando computadoras confío más en la sensación de mis dedos que en una de estas piezas para este tipo de cosas entonces lo que voy a hacer es simplemente en lugar de apretarlo acá arriba del centro voy a poner mis dos dedos a los lados y voy a sujetar el chasis en lugares donde sé que puedo sujetarlo porque esta es parte sólida de la computadora y voy a hacer una presión homogénea y constante y está duro ahí está ya salió ok fíjense esto sale así cuando yo lo presiono de regreso los módulos hacen contacto pero ahorita están salidos que si los puedo sacar estos son módulos que yo instale 32 o cuántos tiene esos tiene cuatro módulos de 16 ok estos esta memoria super micro todo bien muy buena yo se la puse no sé si se alcanza a leer pero aquí dice que este es de 1866 le iba a poner memoria de 128 gigas o sea iba a poner cuatro sticks de 32 pero preferí poner esta para empezar porque encontré un ofertón loco que encontré 8 8 8 dims a un costo muy bajo acuérdense que esta memoria como el proceso de versión es memoria s c eso quiere decir que es registrada y arroja menos errores en las lecturas y en las escrituras ok aquí también lo pueden ver ahí estamos poniendo la memoria de este lado y por otro lado voy a voy a regresar a su posición original esta eso y aquí está el otro que vamos a presionar acá ahí está salió y por otro lado las memoria los sticks de memoria s c tdr3 de 32 gigabytes que me permitirían tener hasta 128 gigas su reloj es de 1066 es memoria más lenta pero mi hermano me explicó la verdad no entendí bien entonces así se pueden instalar de de otra velocidad si a mi hermano le instalamos 128 gigas de ram o sea la cantidad de patitas tiene que ser idéntica pero yo no sabía que podías ponerle de otra velocidad si en este caso la computadora reconoce hasta 128 gigas de ram y mi hermano me explica él es computólogo bueno él es matemático y ahorita como necesita saber aún más cosas toda la gente que estudia matemáticas está estudiando ciencias de la computación y me explicó que hay momentos en los cuales no importa que el ram sea más lento mientras más ram tengas todo va a ir más rápido entonces o sea conviene más cantidad de ram que un bus más rápido pues es que depende de los procesos por ejemplo él también me insiste mucho que el el single thread o sea eso quiere decir el procesamiento a un solo core generalmente es lo que hace la computadora todo el tiempo entonces para una computadora rápida es bueno tener un procesador rápido pero para el hyper thread que está en el software que nosotros utilizamos Pro Tools es hyper thread por ejemplo perdón multi thread se utilizan todos los cores entonces ahí mientras más cores pues jala mejor ¿no? bueno ya quitamos el ram lo que voy a hacer ahora es voy a quitar los tornillos T10 que quitan el ventilador en la parte de arriba ok aquí hay uno y ya empezamos suavecito no está pero yo no soy una persona que sea particularmente si pero digo la ventaja de estos torques es que es un poquito más difícil dañar digamos el tornillo pero aún así hay que hay que encontrar el punto exacto apretar suficiente tienen su chiste si esos desarmadores son muy buenos son muy buenos de trabajar para uno dos son cinco tienen forma de estrella perdón dos aquí estamos poniendo nuestros T10 la guía que está siguiendo es de AWC estoy siguiendo la de AWC AWC Otherworld Computing los de Max Sales que tienen bastante buenos componentes estos desarmositos son de ahí de cuando compré actualizaciones para mis IMAX que mis IMAX todas les he puesto disco duro de estado sólido cabe señalar que me estresa más actualizar un IMAX que esto hay que quitarle todo el vidrio hay que quitarle el vidrio con la ventosa y volver a poner la pantalla componentes del pegamento que va encima hace poco en sala de audio hicieron un RAM y yo pensé que iba a ser mucho más fácil tuvieron que desarmar toda la compu y la RAM está hasta atrás escondidísimo en la parte más más interna de la máquina dice Moctezuma que qué tan recomendable son los desarmadores eléctricos y yo no sé para esto no híjole amigo no 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 le des digo ahí hay de estos desarmadores para los taquetes y demás que tienen presión y demás pero aquí si se te pasa la manita ya no la cuentas de hecho justo lo que es cierto más es clave para algunos para algunos casos por ejemplo ahorita estos tornillos son tornillos bastante robustos y están entrando directamente al chasis entonces te dirías bueno un tornillo robusto contra el chasis de aluminio tal vez no haces tanto daño pero ojo fíjate esto es lo que pasa ahora es que me voy a acercar a esta camarita para que se ve un poquito mejor voy a hacer una analogía para los que usan pasta cuando soldan tener yo maestro el ingeniero Roa bueno el doctor Roa no sé si esa pasta es para los plomeros si pasta pues eres plomero hijo así también un amigo electrónico me decía que eres plomero hijo entonces aquí está ok voy a girar para que vean este no es el lado del que va a salir fácil el lado del que va a salir fácil es este pero además estos desarmadores tienen suficiente longitud como para entrar a veces en huecos de la computadora que son dificilísimos entrar con un desarmador eléctrico y además tienes la sensación física de que estás moviendo algo sientes cuando entra perfectamente el desarmador si es una diferencia que por lo menos yo no he visto mucha gente que use algo así es usar el Torx 8 para quitar este este sujetador que tiene tornillos cautivos que conectan el control del ventilador y también la energía del ventilador este es es laborioso pero no es tan difícil ahí está porque están teniendo la tapa arriba están tan apretados y digo esto tiene la cosa increíble de que como los tornillos son cautivos tornillos cautivos quiere decir que no se te va a caer exacto no se va a caer y eso es un parote amigos parote pregunta Rodrigo ya ves que hay de estos como bloquecitos para imantar y desimantar las puntas de los desarmadores si tu usas estas cosas o o rara vez las usas porque yo tengo curiosidad de saber si para los eh pues si los he usado y si me gusta tener mis puntas imantadas lo que pasa es que bueno ahí ya nos tendría que tal vez un físico explicar yo no sé por qué algunos desarmadores pierden más rápido que otros es que a veces los desimantan para que no no le haga ningún daño a un componente bueno fíjense hablando de dañar componentes vamos a hacer ahorita este esta tabletita de control bueno este conectorcito es el de control del ventilador aquí si voy a usar el spotger para botarlo hacia afuera si hay que hacerlo con mucha paciencia con cuidadito un poco de un lado un poco del otro nunca pasar las cosas ya está afuera y lo último que queda es ese cablecito si ustedes le ponen el jalón ahorita a este cablecito que está aquí fíjense se los voy a enseñar con el spotger este si le ponen el jalón se van a volar este cable y esta es la tarjeta wifi entonces ahí les quiero contar lo que cuesta romper este cabecito y lo vamos a también quitar con el spotger ahí está entonces ya salió la tapa paso 1 logrado va a haber algunos momentos antes de que vuelva a armar en los que me voy a ir y le voy a sopletear con el aire comprimido que tengo por aquí en algún lugar está allá y bueno porque fíjense les voy a mostrar la toma de acá si está un poco marrano digo no tanto porque yo siempre regularmente pero es parte de la chamba de ese ventilador ok entonces esto lo vamos a poner por acá y esta es la este es el este es el fabuloso disipador que tiene cara de Darth Vader para los que se lo preguntaban ¿no? vamos a quitar algunas otras cosillas y este déjenme obviamente checar mi acordeón para ver exactamente qué es lo que sigue según yo lo que sigue es quitas la tapa sí exacto mientras voy a compartir pantalla rapidísimo las guías de pues en general de cualquier cosa que desarmas hay un montón yo muchas veces para o sea por lo menos consulta no para desarmar pero para consultar a ver qué tan complicado está hacer algo casi siempre voy con iFixit que también muy bueno también recomendable OWC que te vienen los componentes te vienen las herramientas me gusta mucho cómo te ponen aquí las cosas en colorcitos y los los desarmadores que necesitas y también todas las partes que vas a desarmar en qué orden y demás entonces justamente aquí va el paso 5 quitar la RAM y luego viene este pasito de acá y bueno ya empezó a pasar una cosa que es ahorita le di con bastante fuerza este botornillo y ni siquiera se movió vamos a darle con las dos manos ahí está ok estos torneos están duritos vamos a ponerlo acá estos son 8 también ¿verdad? no estos son si no estos siguen siendo T10 eso ok T10 y los ves diferentes o todos los que has quitado son iguales son bastante parecidos no no podría saber si son diferentes déjame es más si quieres los comparo en este momento igual entonces los estás poniendo en un orden ¿no? antes de armarlos te vas en en el orden inverso aparentemente son iguales aparentemente vamos a quitar otro a ver si está igual de apretado ay si está igual de apretado ay ya vi como se no sé si vieron pero fíjense esto esto es una de las cosas de las dudas que tenía de la otra vez porque me costó un trabajo volver a cerrarlo fíjense en esto aquí hay una pequeñísima pequeñísima levantamiento y esto se desplaza no sé si pasa nada porque tiene un desplazamiento sí 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 lo que lo mantiene con su forma son los tornillos entonces volver a meter eso en la posición es está metido un poco a presión sí o hay que hay que atornillar un poquito y luego volver a apretarlo o sea pero sí tiene tiene mucho juego después de que le quitas los tornillitos sí todos ay dios no se mueve todos creeríamos que siendo una computadora de que es la tope de la gama de Apple está hecha de una manera tan precisa y perfecta que todo va a apretarse como si fuera máquina de reloj pero no está metido a presión creo que señalabas que yo no soy especialmente débil estos tornillos sí están bien duros y como pueden ver ahí en el threading tienen un poquito de ese material azulito que es el sabiador de la garantía sobra decir que si haces eso invalidas la garantía no ahí está sacando este el otro día justamente me tocó reparar un micrófono un Rode ¿invalidaste su garantía? sí claro por supuesto no era la base del por supuesto nos deberíamos llamar los invalidadores exacto el digamos que se barría el tornillo entonces le puse una pastita a la punta del tornillo para que se volviera a quedar perfectamente en su lugar es como digamos con cuestiones de plomeros es como ponerle la cinta de teflón sí con un material digamos que se queda adherido al tornillo pero aquí también no sé si es cierto eso pero tengo entendido que son para por un lado que queden pegados porque luego cuando transportas esto en un avión o en un transporte que vibra pueden llegar a aflojarse los tornillos con micro vibraciones pero también según yo tienen la función de saber si alguien desarmó el equipo y queda invalidada la garantía según yo esa es la función más importante de todas saber si se invalide la garantía bueno todo mi equipo está invalidado lo que vamos a hacer a continuación es fíjense este punto que está aquí este punto que está aquí y este punto que está aquí son del disipador son sólidos entonces yo puedo voltearlo a ver si puedo mover mi micrófono porque este paso me estaca un poco de onda ok entonces en teoría esos esos tres puntos los puedes usar como apoyo para darle la vuelta ok ok entonces ya le dimos la vuelta y como ya quité los tornillos de la base miren lo que va a pasar tapa mugre esa tapa ya está suelta por los tornillos ¿verdad? esta tapa ya está suelta porque justo es la que le quité los tornillos lo que vamos a hacer es digo mi sentido común aquí si voy a limpiar un poquito mi sentido común me diría que esa tapa tendría que ir fija en otro lugar ahora hay una cosa interesante si aquí esta tarjeta que es una o sea descansa sobre una tarjeta lógica tú dirías neta está descansando sobre una tarjeta lógica y todo el peso de la computadora puede recaer no si se fijan no hay ninguna marca pero o sea tienes ahí un no tienes un aislante en la placa esta que quitaste sí les voy a enseñar cuáles son son este puntito esta es una goma esta es una goma ok y esta es una goma y hay dos protuberances que son este tornillo y este tornillo ok y en realidad cuando tú lo volteas por las hendiduras que tiene la tapa que son estas no puede llegar más allá no el peso recae en las hendiduras en estas cuñas ok en estas en estas de aquí como esta entonces esta piecita se apoya aquí y es donde está aquí y es donde está el peso de la de la compu no en la no en la placa y si llega a bajar un poco más por alguna razón toca en estas gomas primero ok vamos a poner alcohol isopropílico ya lo habías explicado pero siempre se pone en el trapo en el en la tela y nunca directamente sobre el producto sobre la computadora a ver voy a hacer una técnica un poco más violenta amigos que ajá porque aquí si está muy está muy lleno de tierra la el chasis aparte son rendijitas bien delgadas no que si fíjense todo lo que está saliendo este entonces es una técnica híbrida desarrollada por los antiguos habitantes del valle de Texcoco cuando le llevaban ofrendas electrónicas el mismísimo Reines Agüel Coyotli utilizaban esta técnica igual hay en el chat nos pueden poner alguna pregunta de lo que han visto hasta ahorita ok lo que voy a hacer es tengo una aspiradora de uso bastante rudo que está acá es una pack master tengo esta punta con cepillito que es bastante buena y bastante suave pero no no la voy a usar directo lo que voy a hacer es voy a sopletear con aire comprimido y voy del otro lado a poner este ok esto si se les puede dar una pasada así, no pasa nada y tal vez una parte de esta también pero eso ya nos va a dejar trabajar yo tema que no tiene nada que ver pero yo si me extraño de que no se haya inventado una aspiradora que no haga tanto ruido parece que la eficiencia depende de los decibeles de ruido que genera pues es que la eficiencia si depende un poquito de la potencia de la turbinita mientras más potente eso y licuadoras bueno licuadoras si, hay licuadoras que tienen un docel, está súper bonito o que se haga con pilas o con alguna otra manera un poquito más silenciosa el rotor, no sé pero bueno wishful thinking puedes inventar tú una exacto, no ya, para que hoy en el lanzamiento del SpaceX me daba pues sí, un poquito de curiosidad el que pues ya tenían todo conectado una tecnología sorprendente y no eran capaces de conectar un microfonito les hacía falta conectar un patch ahí del micrófono se tardaron un buen haciendo esto no, pero sabes que contratan a gente de sala de audio para las transmisiones de la NASA ok ya está esto estaba bastante más limpio que antes lo que vamos a hacer es desconectar las tarjetas de video de la de la de la placa lógica que las lleva al procesador que son estas dos igual con cuidado sujetar ojo fíjense como apoyo mis manos este es disipador todo esto es disipador y este de acá es disipador entonces voy a apoyar mi mano en el disipador aquí para estar sujetándolo y al mismo tiempo poder hacer fuerza y jalar para acá ay Dios está bien duro estas son las cosas que luego me estresan tener que jalar fuerte un componente que sabes que si lo haces mal ahí está uno acá hay otro entonces vamos a ver el top view porque el intelecto del claustro no para nada no pero si es interesante como con tanta tecnología digo es tema vigente lo que vivimos ayer y hoy es sorprendente a mi me sigue sorprendiendo como se hace una transmisión en vivo a un montón de kilómetros de distancia que se tenga que empatar audio y video para que llegue sincrónico me sorprende por ejemplo el que en estas transmisiones que hacemos es muy difícil casi imposible sincronizar el audio y el video en vivo sin embargo lo logran aunque esté desfasado en tiempo lo logran empatar y pues si tiene su chiste también ok fíjense ya quitamos estas dos que somos conectores al agente de video están bien duros o sea el reto de aquí no es quitarlo el reto de aquí es como me apoyo para hacer fuerza para quitarlo y no madre a otro componente porque está rodeado de componentes que si les dan mal pues ya va lo que vamos a hacer ahora es con el T8 el T8 vamos a remover estos torneos de acá arriba sujetan una parte de la motherboard voy a señalar que lo que es interesante también de esta computadora es que la motherboard está segmentada en diferentes partes ¿no? eso se había hecho antes es un buen diseño yo no sé de otra la hice Apple a la vanguardia y luego se echó para atrás y le hicieron una PC que cuesta 10 veces más pero todavía ya está eso ahora no sé si alcanzan a ver pero toda esta parte que está aquí estos estos puntitos de soldadura son parte de un conector que está por abajo esto por abajo tiene un conector que ensambla una tarjeta como PCI entonces hay que irlo levantando con amor también está duro ahí está y hay otro conector más aquí y como en el caso anterior ahora es más difícil aún porque me había estado apoyando con mis manos en el chasis y haciendo fuerza con los dedos ahora con una mano tengo que detener esto para no soltarlo y que choque y que se vaya a lastimar un componente de atrás y con esta mano tengo que hacer fuerza en los dedos jalarlo y desensamblarlo sin sin dañar ningún parte exacto ahí está y ahí en esa parte obviamente el spotger no sirve de mucho porque es un vector muy especial además no lo puedo soltar sí lo que sí voy a hacer es un pequeño limpiadito aquí digo yo nunca había abierto una de estas máquinas hasta este punto lo más que llegué a hacer es quitar la tapa de arriba y observar y cambiar RAM pero sí es muy interesante el diseño sí está bonito me gusta mucho con todo se dieron cuenta que no era por ahí el diseño y regresaron al diseño pues no lo sé no lo sé sí fue un reto interesante podrían hacer o sea la verdad es que el problema con los diseñadores en mi medio opinión es que en en lugar de diseñar lo mejor que puedan están diseñando un objeto que va a ser negocio si diseñaran lo mejor que pudieran podrían podrían se podrían hacer cosas como por ejemplo diseñar varios módulos que pudieras pudieras desarrollar un conector así que fuera como PCI como estos que lo pudieras ensamblar y poner y crecer la potencia del sistema pero pues supongo que prefieren venderte un equipo la parte estética del diseño sí es muy importante si combinas funcionalidad rendimiento y además diseño o sea si nada más fuera diseño sin el performance sin el rendimiento es una cosa y si también el diseño no lo consideras si nada más haces cosas que funcionen pues la verdad es que todos salen muy feas esos diseños sí son medio horrendos y digo acaba claro perdón del hardware sino también de todo lo que hay tras bambalinas y porque todo eso aplica también al ambiente de usuario al user experience y demás cosas mucha gente es de tractora del rayador de queso sí bueno lo que vamos a hacer ahora es quitar ya estamos a punto de llegar al procesador amigos ya no en 45 minutos más vamos a llegar al procesador no a ver este lo que voy a hacer ahora es justo esto voy a agarrar mi tapita justo los videos no te dicen este paso pero yo lo hago porque a mí se me facilita mi modo bye justo voy a poner la computadora así en la base bueno la base sobre estoy poniendo la base sobre la computadora otra vez le vas a dar la vuelta y le vas a dar la vuelta ajá porque ahí sí de ese lado no hay ningún apoyo más que las gomitas ¿verdad? sí entonces no estoy pudiendo entonces vamos a hacer esto porque esta esta es la fuente de poder y si se fijan esta ya está suelta entonces lo que voy a hacer es fíjense que tiene forma de estrella aquí hay una una, dos, tres, cuatro, cinco hendiduras y esta punta va acá entonces lo voy a voltear así es como un Hanayama para muchos pero un Hanayama que si lo rompes cuesta 135 mil dólares a ver voy a otra una vez más voy a tener que mover el micrófono porque me estorba tranquilo no no es una competencia de velocidad ese tipo de pasos mortales es el que estresan porque tienes estás sujetando el componente tienes que actuar más o menos rápido tienes que actuar más o menos rápido tienes que tener decisión tienes que usar dónde vas a caer si la apoyas mal rompes algo o sea sacado uno de estos tambor si le pego bye se juega todo entonces ya que estamos aquí eh vámonos al mundo de Torx T5 tarán porque Torx T5 nos va a ayudar a quitar este bebé de aquí este tornillo titito ponerlo acá vamos a girar esto vamos a tocar este de acá también aquí para que vean que estoy haciendo que por cierto ahora que tengo este brazo de micrófono mi vida mejoró en todos los sentidos ¿qué brazo le pusiste al final de cuentas? le puse el Koenigmeyer oh qué bonito si funciona muy bien no hace ruido ¿tú ya lo tenías falso? ¿lo tuviste que conseguir? lo compré directo al distribuidor en México cabe señalar que cuando llegó llegó roto porque el cable traía una patita suelta y la punta de sueldedura va todo bien ok miren esto amigos y aquí sale la rejita del filtro que protege la placa que tiene el procesador también le vamos a dar una pequeña limpiadita como ven se están entreteniendo o ya estamos nada más Tomás y yo oh tenemos gente conectada y estamos a mí la verdad es que si si me tienes totalmente cautivo en este en este videito fíjense aquí está esta rejita la vamos a poner a este lado tenemos esto vamos a poner aquí para que se vea y ahora según nuestro increíble este tumbaburros lo que revelamos fueron estos tornillos les voy a mostrar son este 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 y este estos tornillos están en una suspensión estas tiritas son son de metal y lo que hacen es sostener la fuente en su lugar entonces ahorita voy a remover la fuente de poder ya esto comienza a ser una cosa un poco más tensa estoy a un componente de ver el procesador dice Moctezuma que viendo esto le dan ganas de armar una PC uy chavo como una PC o sea estoy aquí rifándome el rostro así uuuh la la chulada con esta compu y tu una PC todo mal no está muy bien ármate pero ármense una Ryzen porque los Threadripper que miedo dan una vez más amigos fíjense 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 que tanta fuerza estoy haciendo y no me suena ni tantito voy a tener que usar las dos manos vamos a esta toma para que se vea impresionante yo puedo llegar a usar unos desarmadores que tienen como una perforación para ponerle una palanquita con otro desarmador pero también el diseño de estos desarmadores es para que no dañes digamos el el tornillo que está sacando aplicándole demasiada fuerza ahora una cosa que estoy haciendo ahorita que tiene que tiene que ver con lo que está diciendo Thomas es si ustedes una pieza que está muy apretada quitan un tornillo por completo y dejan los otros tornillos super apretados es muy probable que se vayan chocando porque uno de los tornillos mantiene una gran parte de la carga entonces se enchueca y lo que va a hacer si sacan de muchos tornillos apretados uno solo completo va a haber uno que va a recibir muchísima más carga lo que estoy haciendo antes es remover estos que son los que están deteniendo si es aflojarlos todos es como cuando le quitas los birlos a la llanta del coche vas aflojando uno lo vuelves a apretar un poquito aflojas otro lo vuelves a apretar y los vas quitando gradualmente precisamente para que no repercute no repercuta toda la fuerza ¿vieron cómo se movió? sí fíjense ya está suelto esto bueno esto es lo que después el Alex Mendoza quiere armar una i3 no te pases ya mejor arma un Pentium un Pentium o un Celeron un Pentium ya mejor armarte un Opteron sí no como un i3 armen un Threadripper armense un Threadripper o armense un una y que tenga varios Zeons una cosa que también podríamos hacer después es pero eso ya porque vean eso sí es más loco me van a sobrar dos procesadores Zeon de seis núcleos entonces ya le eché el ojo a una Motherboard Super Micro que le puedes poner los dos procesadores y hasta un Tera de RAM entonces todo parece indicar que en el futuro vamos a tener que armar Live una computadora de dos procesadores Zeon de seis núcleos y ponerle un chorro de RAM y echar unos benchmarks a ver cuántos frames saca en el Mother Warfare aquí estamos ya salió ahora fíjense en esta cosa esta es la fuente de poder es el panel donde se conectan las cosas y en principio si yo hiciera esto chulada oh qué bonito qué tal aquí está el módulo de el módulo de las conexiones y la fuente de poder ahora si ustedes piensan que cuando ustedes le compran a su PC sus cubos que son como del tamaño del tamaño de toda esta computadora que son de como de 650 watts y esta computadora jala como 1100 watts pico imagínense eso sí la tecnología que hay para que todo para que aquí esté toda la la potencia que le da 130 watts constantes al procesador y a todos los otros componentes el resto y los conectores y todo en este o sea y aparece modular totalmente sí dice el álex que quiere correr su protools pirata con 10 mil canales en 5.1 y quiere 1 y 3 te pasas muy bien te voy a te voy a linkear a habit para que les comentes de ahí aquí está aprovechando álex a ver si el miércoles me puedo meter programita no para para andar ahí de de chismoso ahí estamos módulo de poder vamos a hacer lo que tiene que ser todo técnico espacial incluidos los del dragón si dice es el dragón endeavor exacto checar nuestro como se llama nuestro tumba burros acá lo estoy viendo de este lado para que vean que es para que cuando me refiero que estoy viendo estoy viendo esta guía ya quitamos eso ya quitamos eso es una corroboración de lo que vamos a hacer entonces vamos esto para acá y aquí está el chasis voy a sujetar la computadora del chasis y si se fijan aquí este ya es el procesador ahora sí ya llegó lo mero bueno déjenme ver una cosa sí efectivamente no como cuánto pesará eso más o menos cuánto le estimas ahorita que la cargué yo diría que unos dos kilos y medio tres kilos no un poquito más como tres kilos y medio entonces como dice como bien dice nuestra guía primero hay que remover los tornillos exteriores y me acabo de dar cuenta de una cosa dejé mi otra computadora mal apretada digo está funcionando y todo pero este 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 retén que tiene brío para mantener el procesador pegado está hasta abajo y yo no no lo quise llegar hasta abajo porque estaba durísimo y no si va hasta abajo es lo que estoy viendo ahorita bueno igual después me voy a dar un tiempo para abrirla limpiarla mejor y volver y apretar eso bien entonces esta es la parte más difícil de la primera parte que es quitar los tornillos del procesador vamos a quitar este 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 y este que nos van a permitir separar el procesador del chasis o sea yo al momento de que quite este tornillo este este y este lo que estoy haciendo es liberando el procesador del chasis y el chasis que también es disipador o sea esta parte Darth Vader que disipa está haciendo contacto directo con el procesador y yo al soltar estos tornillos estoy separándolos entonces ahí vamos ahí voy y yo al soltar está bien duro si te sirve de de pues motivación estamos con un alcance de 525 personas en este momento ok vamos a vamos a a dejar descansar este por un instante y a luchar contra estos que ya están que ya están más vencidos y ahorita regresamos con este bebé que sí está muy perrito perrito es un término técnico que quiere decir apretado muy fuerte exacto hasta ya botamos uno vamos a botar otro aquí ya está aquí ya está no te sume y víctor discutiendo que si Ryzen o que si AMD que no sé qué Threadripper no le busquen precio de prestaciones mayor cantidad de cores mayor velocidad AMD boom ahora sí el último tornillo en cuanto termine que tenga este tornillo el procesador estará oficialmente liberated ah híjole qué duro estaba ok aquí hay que sujetarlo porque la motherboard ya nada más va a estar sujeta por la pasta térmica ok Ahí ya lo estoy agarrando. ¿Qué onda? ¡Wow! Ya te quise interrumpir hace rato porque no sabía si estabas contando las vueltas del tornillo. No, estaba luchando con el tornillo. Aquí ya hubo un problema, amigos. No sé quién lo alcancé a ver. Se separó. Fíjense. Esta pieza... Se despegó. Fíjense bien. Aquí hay cuatro postes, pero este de aquí, este de la esquina, se despegó. Se salió toda la pieza. Este poste no tendría que haberse salido. Aquí ya comenzaron las complicaciones. Este... Porque no sé cómo lo voy a sujetar para poder colocarlo. Bueno, será algo que... Esto no está en las guías de... Y no viene como atornillado del otro lado, ¿no? ¿Verdad? No. Justo este es el tipo de cosas que iban a pasar, que yo creí que no... Que estábamos... Estábamos literal... Estábamos un tornillo de lograrlo, pero no. Ya hubo un incidente. Se zafó un poste completo. Fíjense. Aquí hay poste, poste, poste. Aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque se fue con todo y tornillo aquí. Se quedó pegado al procesador. O sea, aquí hay un hoyito, hoyito, hoyito. Ahí hay un maldito poste. Se fue todo. Entonces, ahorita vamos a ver qué chingados hacemos. Pero bueno, lo que sigue es una normal parte de limpieza. Tenemos nuestra patita Cooler Master, que es... Si ustedes conocen lo que se siente tener entre sus labios un poco de pegamento 5000 chicloso, bueno, es igualita. Es un limpiador de grasa. Grease Cleanser. Una vez abierto, ya no lo puedes guardar. Sí, sí, ya lo sabemos, pero no. Ahora esto llega hasta el mundo, por este momento. Vamos a sacarlo. Tenemos nuestro limpiadorcito. Y lo primero que vamos a limpiar es... Los residuos de... La pasta, que no sé si alcancen a ver, pero... Ya estaba un poquito terrosita. Eso quiere decir que ya probablemente había acabado su mejor momento. Tiene alcohol. Hizo propílico también. Esta toallita. Se expone el núcleo de cobre para una conducción eficientísima. Y ahora vamos a limpiar de este lado un poquito. Les muestro aquí. El procesador. Voy a aprovechar que esto todavía tiene un poquito. Voy a poner todavía un poquito más de alcohol. Eso. Y aquí lo importante es que como esta pasta es grasosa, traten de no... Ojo, también fíjense cómo estoy sujetando con esta mano la motherboard para no hacer una presión excesiva que pueda lastimar el componente de la motherboard en ningún caso. Aquí no me preocupa el procesador tanto como la motherboard. Si me apoyo o hago algo mal... Ahí. Vean, por ejemplo, aquí ya. No sé si se los voy a mostrar. Esto es un poquito de pasta que cayó. Entonces hay que quitarlo con cuidado para que no empiece a hacerse un cochinero. Entonces vamos a ahorrar el spotger. Espérenme. Y vamos a quitarlo con cuidado. Justo no lo quiero agarrar con los dedos porque la temperatura de mi mano lo derrite. Ah, ¿saben qué? Vamos a hacer tecnología. Sentido común. Exacto. Entonces, bueno, aquí todavía hay algunos cachitos de grasa que van a ser accesibles cuando termine de remover el procesador. Y vamos a ver cómo lidiamos con este poste, que sí, la verdad, me preocupa un poco. Déjenme ver si... No, pero ¿el tornillo está sujeto al poste? Sí. Y la cosa es que creo que lo que estoy haciendo... Sí, efectivamente, fíjense. Lo que está pasando y por la complicación que tenemos cuando... Pero lo que sale... Fíjense en esta tuerca. En esta. Cuando lo giró, se está moviendo. Por eso, pero esa tuerca entra del otro lado. O sea, si logras fijar ese poste con la tuerca del otro lado... Ah, me acabo de dar cuenta que tiene una pequeña entrada para llave inglesa chiquitita. O sea, aquí, en la base del poste, aquí, en esta parte, por abajo de esta rondanita, entra como una pequeña hendidura para una llavecita inglesa. Como para girarlo y para atornillarlo del otro lado. Sí, pero ¿de dónde voy a sacar una llave inglesita de ese tamaño ahorita? Lo que podrías hacer es, ahorita que saques el tornillo, quitar el poste, y con el mismo tornillo volver a atornillarlo otro, y luego sujetándolo, sujetando el postecito del otro lado de la placa, volver a quitar el tornillo. Porque al final le cuentas, cuando lo aprietes, vuelves a apretar también las dos piezas, ¿no? Sí, el problema es que no puedo hacer eso, porque primero tengo que sacar este tornillo para terminar de sacar todo este retenedor, porque este retenedor está sosteniendo al procesador. Este retenedor, los otros cuatro tornillos, detienen esta parte, esta parte negra que se está sosteniendo al procesador. Entonces tengo que quitar este tornillo. Forzosamente. Entonces, esto sí es un inconveniente. Digo, no es nada que nos detenga. Voy a intentar primero con... Déjenme ver si tengo unas pinzas de punta que lo pueda sujetar y la revuelta. Espérame un instante. Sí, 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 está bien. Sí. Estamos aquí con Rodrigo viendo si hay chance de conseguir una pinza para quitar ese poste. Y... Pues bueno, me gustaría ayudar. Aquí tengo... Estoy buscando en mis herramientas cositas, pero solamente estamos en lugares diferentes, no se puede. Ok, yo creo que aquí vamos a tener los elementos que nos van a ayudar. Para terminar de lograr nuestro cometido. No. Uy. Si esta, si una de estas entrara, es este tamaño. ¿Y si esta fuera más chiquita? ¿Con alguna telita o algo? No, lo que voy a hacer, lo que sí voy a tener que poner es... No entendí viendo de la llave Allen. O sea, tienes un orificio que atraviesa lo que es la parte afuera del disco. O del poste, como para hacer parte. O sea, estos postecitos... En la base... En la base... Tienen como un... ¿Cómo se llama? Es una tuerca. Entonces si yo pudiera meter aquí una llavecita para atorarlo, podría girar con el tornillo del otro lado. Ok. El problema es que... El problema es que... Número uno, tengo que tener cuidado porque no le quiero pegar a estos componentes. Exacto. Y tienes que aplicar fuerza para sacarlo. Y tengo que aplicar fuerza para sacarlo. Entonces... Déjenme ver si puedo sujetarlo de la rombana. O sea, aquí. Esto nunca se los recomiendo, ¿eh? De verdad, esto no lo hagan en casa, amigos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues por lo menos veo que ya está girando. ¿Qué pinche estrés? Porque ahorita que lo suelte, se me va a caer. Porque lo estoy sujetando a una pieza que va a salir. Entonces, miren. Lo detenemos con el tornillo y así. ¿Eh? Eso es profesionalismo. Me cae. Híjole. Ahora... Tuve que sujetar este tornillo con toda mi fuerza haciendo palanca contra la mesa con las pinzas de punta de la rondana. Eso no está en los tutoriales. La neta. Y este bebé tiene que vivir acá otra vez de regreso. Aquí no. Nunca se vio salir de aquí. Todo mal. Todo mal con este, ¿eh? Ahí está. Ahorita le voy a dar un apretoncito con las pinzas de puntas. Pero ahora sí, amigos. Ahora sí, todo puede continuar como si estuviéramos en un increíble tutorial. En el que yo voy a, sin ningún problema, ajá, sin entre comillas, sin ningún problema, sin ningún problema a quitar el procesador, ¿no? Entonces, como si lo voy a voltear, voy a quitar estos... Bueno, lo primero que voy a hacer es esta pasta térmica que está aquí. No sé si ustedes la ven, pero me mal viaja porque sé que en cualquier momento va a empezar a manchar todo. Voy a doblar esta servilletita así. Ok. Ya. Perfecto. Y ahora sí. Vamos a... Otra vez. Torx T10. Apretado hasta... Hay que desapretarlo en estrella. Porque también se aprieta en estrella. Este lado. Este lado aquí, sí. Ok. Y este de acá. La verdad es que... Nada más porque me están viendo live, ¿eh? Pero ese problema del poste, en otra situación... Pánico. Ah. Ah, no puedo. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No puedo, está bien duro. Fíjense, este cochinato ríe de aquí. No gira. Híjole. Ok. Vamos a intentar una técnica sumamente artesanal. No se las recomiendo. Toman un martillo, le dan un golpecito por arriba. Ja, ja, ja. Ahí está, ¿eh? Eso. Eso es todo. Se llama profesionalismo. Ja, ja, ja. Mira, por lo menos ahorita ya nos has dado al menos cuatro tips así de esas cosas que normalmente no suceden. Ajá. Y simplemente el observar, el observarme, este, no sé, incluso mi risa dice eso, ¿no? Como... Yo tengo risa nerviosa, ¿eh? ¿Qué es risa? Yo tengo risa nerviosa. Como liberar toda esa tensión de que se hizo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Qué horror. Es que otra vez era el último tornillo. O sea, el último pinche tornillo tiró el poste y este tornillo no salía. Así como, ¿qué pasa? Ja, ja, ja. Para mí no es necesario irme de este lado, pero creo que... Ja, ja, ja. Tienes todo mi apoyo moral, Rodrigo. Gracias. Ja, ja, ja. Ok. Híjole. Ok, bueno, ya salía esto. Ja, ja. Ya está suelto. Lo quitamos. También está suelto. Sale. Nos preguntan por aquí que cómo va la masacre. Híjole, ¿por qué me torturan? O sea, no me torturan doble. Está parada por el coronavirus. Hay un par de... Hay un par de ilustres alumnos de sala de audio que me están ayudando a hacer folies. Este, pero no hemos podido entrar al estudio y nos falta terminar eso. Ya también la famosa Cristina Montero nos está empezando a ayudar con los cartones. Yo ya quiero acabar, pero estamos atorados por procesos que no se pueden acelerar por la pandemia. Ya va a acabar. Ahí sí saben de un distribuidor que quiera distribuir la mejor nueva película de terror comedia del cine mexicano. Que creo que no hay películas terror comedia del cine mexicano. Digo, no sé si en este sentido se referían a la película o a la masacre de la computadora, pero de todas formas, está bien mencionarlo. Bueno, cabe señalar que Vacaciones de Terror es horror comedia, pero involuntaria. Entonces no sé si cuenta. No, no cuenta. Creo. Híjole, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿cuántas vueltas le he dado a esto, eh? Ahí se me lo tenías que contar. No, ya vi que va hasta abajo, eh. O sea, es sin miedo al éxito. Está abajo totalmente. Sí. Hasta, es que, bueno, ahorita lo van a ver, pero fíjense qué tan, qué tanto brío tiene esta pieza. O sea, véanla así sobre mi mano. Está bastante levantada. Y eso lo bajas a pura presión. O sea. Y no puedes presionar obviamente de un lado, tiene que ser igualito que en las llantas. O sea, tiene que ser. Uno y uno y uno. Ahora, fíjense en esto. ¿Eh? ¡Wow! ¿Qué tal? Ahí está. Vamos a guardar. Espérenme, hago un poquito de... Voy a limpiar un poquito aquí. No. No. No creí que fuéramos a tener que usar pinzas de punta, pero bueno. ¿Saben qué hay aquí, amigos? Esto es... Esto es un procesador. No sé si se alcanza a ver. Es un Xeon E. Se los leo. E 5, 16, 50, versión 2. 3, 5 gigahertz, 6 núcleos. Echon mal, así. Esto es lo que vamos a quitar. Ahora. Todos los procesadores tienen aquí una marca. Perdón. Aquí. Esta marca. Este... Bueno, casi tradicionalmente Intel. Todos los procesadores tienen una marca que es una esquina con la cual tú puedes alinear el procesador. Hay otros sockets que los procesadores tienen patitas. Los procesadores con patitas eran un infierno. Porque se doblaron la patita y era un desmadre volverlo a colocar y se rompía la patita y ya no servía. Este está liso. Las patitas están aquí. ¡Pum! Ahí está el socket LGA. Este es el socket LGA. Ahí están esas patitas. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es colocarlos de manera tal. Bueno, este bebé ya lo vamos a guardar para siempre acá. Y ahora sí vamos a traer este otro. Su hermano mayor de la serie. LGA 2.011 E5 2697 versión 2. 12 núcleos. 130 watts de consumo. 12 cores a 2.7 gigahertz. A 3.5 de hyperboost cada núcleo. ¿Ok? El doble de potencia. Le vamos a dar una limpiadita final a este. Nada más para remover algún tipo de elementito que hubiera quedado. Que no tendría que haber quedado porque ya le di una pasadita. ¿Ok? Y vamos a agarrar un cachito de ShopTowel. Le voy a poner. Ah, mi hermano acaba de llegar. Lo cual es increíble. Porque para la armada. Esto. Hacer algunos de estos movimientos. Aún solo a dos manos es un drama. Entonces. Ya está puesto esto aquí. Le voy a dar también una pequeña pasada a los pines. Por si las dudas. No que está de más. Que haya buena conductividad en todos los pines. Muy suavemente. Muy gentilmente. Una lija. Una lija de agua. Y un cincel. Con un cincel y unos pequeños golpes. Exacto. Ya, mi hermano. Después se va a enterar el drama que vivimos. De lo del poste. Ah, esperen. Sí. Voy a apretar ese. Voy a apretar ese. Voy a apretar ese cochino poste. Antes de que se me olvide. Digo que en términos. Tremendamente teóricos. Ajá. Apretes el tornillo. También va a girar esa pieza. Pero justamente es lo que quieres evitar. Este se soltó. O sea, cuando lo saqué. Te estoy platicando de lo que pasó cuando lo saqué. Este se fue. Pum. Y se quedó pegado. Y tuve que agarrar. La rondana con las pinzas de punta. Y malabarearlo. Y abrirlo así hasta aquí. No, horrible. Luego lo ves. Ahora le voy a dar una apretadita aquí. Es más, ¿me detienes la pieza? Vamos a quitar esto. Si alguien les puede ayudar. Vale mucho la pena. Por ejemplo, aquí yo. Como mi hermano ya está deteniéndolo. Ya no. Ya no me estreso de detenerlo con una mano. Y puedo concentrarme en hacer esto. Bien. Bien. Ahí va. Ahí queda. Perfecto. Saludos a César por ahí. Saludos a César que nos está ayudando con todo lo que está aprendiendo en la carrera de ciencias de la computación. En su materia de armada y desarmada de computadoras Mac. Este es un examen como de tercer semestre, ¿no? Entonces ya tenemos el procesador aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es nada más darle una limpiadita a este. Al, ¿cómo se llama? Al retenedor del procesador. Porque todavía tiene un poquito de la pasta vieja. Este parece de plástico, pero es de aluminio. Esto que está en mi mano. Y todo mundo hace una cosa rarísima. Le ponen la curvatura al revés, ¿no? O cuando lo aprietan, ¿o no? No, lo que hacen es agarran esta pieza, ponen una mano, como que lo voltean. O sea, como que lo que se adillean y lo ponen así y lo voltean. Mi hermano y yo descubrimos que no es la mejor manera. Es que es más bien como un desmadre hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer es... Ah, les voy a explicar aquí cómo funciona. Cómo va a funcionar esto. El procesador, la patita que tiene la... Bueno, la esquina que tiene la muesca, tiene cuatro patitas con una separación. Cada esquina tiene una cantidad diferente de patitas para que no la cagues. Entonces, aquí tiene, por ejemplo, tres, espacio, uno. Aquí tiene cinco corridos. Aquí tiene uno, dos espacios, uno. Y acá tiene espacio, dos, y luego tres espacios. Entonces no hay manera de que lo hagas mal. La forma de ponerlo a ver. Lo que fijas cuáles son las patitas. De hecho, a ver, déjenme ver. No es tan fácil. No es tan fácil. Yo sí. No, no. No es tan fácil. justo entonces esta es la única manera en la cual la deberíamos de poner ahí va, ahí queda y lo que ponemos ahorita arriba es el retenedor y hay que apretarlo ¿cómo lo hicimos la otra vez? ¿cuál fue nuestra técnica? pusimos primero el procesador abajo ok entonces ¿cómo lo hicimos? creo que así ¿no? ah ya sé se me acaba de ocurrir una estrategia aún mejor vamos a hacer como una especie de chipotito con esto porque justo el problema es que nuestra mano no alcanza a salir pero si hacemos un chipote con esto así creo que quedó sí ¿verdad? está perfectamente alineado ¿tú lo ves desde arriba? para que vean también lo que estamos viendo acá desde arriba ok esto ya está alineado esto ya está alineado esto ya está alineado entró está suelto entonces tenemos que empezar a meter ahí los tornillos y ¿qué crees? si lo apreté mal esta madre está hasta abajo entonces en algún momento vamos a tener que desarmar la otra y apretarlo bien pero bueno eso ya será en otro momento de la vida ahorita vamos a proceder a apretar esto durísimo pero vamos a intentar meter meter los tornillos en estrella para que esto funcione entonces aparentemente ya se hizo una parte de las más difíciles sí todavía quedan dos retos que va a ser uno meter estos tornillos que como ustedes recordaron este retenedor tiene tanto brío que hay que apretarle fuerte y por otro lado saben que les voy a ir metiendo mejor uno por uno ¿esto qué es? T10 híjole no veo está bien duro vamos a ver hasta donde lo puedo soltar sin que se salga por completo a ver ahí a ver vamos a hacer esto exacto apriete un tantito ¿ahí empezó a entrar? no ahí justo ahí empezó a entrar eso que eso que hicimos es sumamente difícil hubiera sido mi hermano está apretando el retenedor con las dos manos y yo empujo con una mano y lo bajo y ahí ya ok sí sí hay cosas que afortunadamente en este punto ya me están ayudando híjole aquí no otra vez sí porque el retenedor queda suficientemente arriba como para que el tornillo ni siquiera entre ¿no? exacto ahora lo que voy a hacer es lo voy a ir apretando en estrella hasta que está hasta abajo y como les decía hace rato cuando este lado baja este lado el lado opuesto se aprieta un poco yo al momento de apretar estos este este se aflojó un poco pero híjole está durísimo que por cierto fue el que desde el principio oye Rodrigo sí la digamos los Torx 5 que estabas usando que tienes como las puntas no te va a usar el pues la la mani o la manivela del del o el mango de los de las puntas como para poner un 8 ahí si tienes como para que tengas más fuerza de giro para que tenga más grip sí tienes toda la razón Tomás vamos a intentarlo pasas la punta 8 de ahí please la ah no si la 10 10 perdón si si la 10 si porque este desarmador si tiene un grip más para mi manito así para mi manita delicada de señorito tiene un grip más más amable entonces lo que estamos haciendo ahorita amigos es este procesador y que creen se movió creo que está chueco no está entrando chueco lo veo chueco ¿tú no lo ves chueco? ok a ver vamos a vamos a tener que quitarlo y revisar creo que esta puede ser la parte más difícil de todo el proceso que vamos a intentarlo sin eso entonces vamos a volver a tener que poner de nuevo 3 2 1 5 corridos este va para acá ¿no? 5 5 ¿no? que esto va así y esto va así que si estaba si había algo que no no se veía bien no sé exactamente que era pero ahí está ¿no? ok una vez más a ver pero creo que con este desarmador va a ser un poquito más fácil vamos a checar que está entrando bien ahora sí está bien ahora sí está bien ya se ve bien se veía chueco y eso era era un poco grave o sea de hecho era muy árbitro se preguntan ajá se veía más levantado a un lado no sé que a lo mejor una cosa no entró bien pero ahorita está todo perfecto ok entonces vamos por acá vamos a poner este a ver me he ido a bajar el retenedor exacto vamos a poner el último uy y pasa ahí está ya ahora sí lo que voy a hacer es apretarlo en estrella hasta que llegue hasta abajo cosa que no hicimos en el anterior creo que no no es tan grave ciertamente la recomendación de Tomás fue extraordinaria porque este es este ¿verdad? este desarmador tiene un grip mucho más fuerte lo único que a mí luego me preocupa de estos desarmadores es que la calidad del metal de las puntas luego sí deja mucho que desear ¿no? sí o sea gastan es el mejor estos desarmadores son muy buenos porque es rarísimo que se desgasten ajá pero pero las puntitas son luego lo que vale la pena invertir en buena herramienta porque eso te salva muchísimas veces o lo barato sale caro en el aspecto de que una punta que te barra un tornillito ya valió todo ok ok ya estamos ¿no? a ver ¿qué es? ¿eh? no a este le falta bajar ¿verdad? si no sé a ver pásamelo sí uy lo chequeé un poquito vamos a copiar esta toma para que vean qué es lo que está pasando uno uno este ya está uff entonces viene este este ya está entonces sigue este este ya llegó y ya ya bajaron todos qué drama o sea si creyeron que lo del post era difícil esto es mucho más difícil está cabrón bueno ahora viene otro paso que tampoco es nada sencillo o sea no es dificilísimo ¿verdad? pero pero tampoco es muy sencillo que es el loco mundo de untar pasta ¿qué tanto afecta? por ejemplo lo poquito que tengas de grasa en el dedo ¿hay que volver a limpiar todo o se pone directo? les voy a ser sincero toda mi vida he sido lo suficientemente cuidadoso para tratar de creo que solo una o dos veces hemos tenido que limpiar todo pero si se te va a chocar y se empieza un desmadre es mejor limpiar todo y volver a hacerlo aquí espero que haya pasta suficiente porque ya puse un procesador lo que no me gustó de esta pasta es que es difícil de aplicar porque es como muy chiclosa pero la ventaja es que es dieléctrica entonces no es dieléctrica pero si me equivoco no va a haber chance de limpiar eso sí entonces por ejemplo lo que aprendiste la otra le estás compensando un poquito para no llegar tan a la orilla o sí pero por ejemplo yo esperaba que se cortara y no se cortó y se levantó entonces ahorita con el Spudger voy a intentar recuperar esto para meterlo otra vez para acá vamos a usar estas palitas ¿vieron? está bien chiclosa sí como que tiene la inercia de que se quiere seguir después de aplicarlo entonces tenemos esta palita que viene con el con la pasta con lo que vamos a empezar a ponerlo aplastarla y que vaya tratando de llegar a todos los bordes ah sí desde la vez pasada fue un poco un drama este proceso sería más fácil si esta pasta fuera un poco más amable pero francamente es bastante pegajosa y vamos a dar la pasada en la emparejada final con esta tarjeta ahorita como que ya le agarro un poquito el anda con esto entonces lo que sí es importante es que llegue hasta el borde para que no queden zonas expuestas sin contacto entonces lo que uso es esta para recuperar un poquito de pasta ponerla acá vamos a ver esto para que se ve un poquito mejor aquí estamos haciendo vamos a ver si esto es el proceso probablemente más delicado en cuestión de dedicarle más fastidioso porque se parece más a la repostería que a que a la ingeniería si no sabes qué estás haciendo pero bueno creo que tuve suerte francamente si o sea yo me quedo con la con la interrogante de que bueno y cuando arman esto en una fábrica cómo le hacen o sea qué tan delicado es el proceso de que esto quede bien se tiene que probar se tiene que checar no bueno supongo que no es de armar y ver si funciona volver a desarmar pero pero sorprendente por un lado la tecnología y por otro lado lo complicado ¿no? esta esquina de acá nada más le voy a poner un poquito voy a mejorar un poquito una esquina tanto a mí como a mi hermano nos parece que podría tener un poquito más de pasta si ustedes no le ponen suficiente pasta a su procesador va a tener hotspots y esos hotspots puedan reducir el rendimiento del sistema yo creo que ahí está ¿no? si ay ay saltó esa no se voy a ponerle aquí un micro un micro aplique en esta esquina para que todo tenga pasta que esta pasta se va a aplastar con la presión y se va a terminar de distribuir ¿no? tiene que estar bien equilibrado todo tiene que ver un equilibrio en todo el procesador para que cuando se aplaste salga bien para todos lados ahí estamos ¿no? ahora sí mi pregunta cuando es una pasta que si es conductiva ¿cómo garantizas que llegue hasta el extremo hasta la orilla sin sin que se pase del borde? que si es conductiva híjole pues prueba de error o este o ya es mucha maña de que tienes alguien especializado que nada más se dedica a poner los procesadores y taparlos pues cuando yo trabajaba justo pasaba eso había alguien que era el que sabía poner esa madre entonces en una fábrica tienes al especialista que ya sabe perfectamente cómo cómo aplicar la pasta y hasta dónde y todo el rollo y y supongo que hay un cierto grado de ensayo y error ok ahí está nuestro procesador con pasta me estoy estresando tranquilo sin cansito tampoco no ahora sí vamos a vamos a poner vamos a montarlo en sobra un poquito de pasta no mucha pero como para otro procesador quiero señalar que yo pongo un poquito más de la que recomiendan porque no me importa que se derrame un poquito porque es cerámica y prefiero que siempre tenga o sea que garantizar que la zona de contacto es súper amplia ya apreté esta patita que es la que se había salido ahorita y pues bueno está llegando el momento de la verdad vamos a montar esta placa acá y ahí se tiene que alinear perfectamente si se tiene que alinear perfectamente pero todo va a estar bien bueno las patitas te sirven ahí como guía verdad también las esquinas si las esquinas yo las veo aquí entonces lo detengo en una posición mi hermano sujeta la placa justo así voy a quitarte el micrófono porque nos estorba perfecto Gracias. 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 Supongo que en la fábrica deben de tener una pieza especial, debe ser algo como una especie de hendidura en la cual lo ponen y queda, ¿no? Entonces ahí nada más como una especie de superficie cóncava en la cual lo ponen y queda, pero sí, si no es entre dos personas, tendría que yo malabarear con una mano, con el procesador, llenando todo de pasta y con otra vez lo poniendo, lo cual es un desmare. Entonces así es muchísimo más fácil, la verdad. Qué bueno que mi hermana llegó, aunque fuera para el final, porque yo exactamente a los puntos más complicados. Y aquí es cuando entramos en la etapa de optimización de diseño, ¿no? Cuando sobran tornillos al final. No, a mí. ¿A ti nunca te ha pasado? Sí, sí me ha pasado, pero en PCs. Digo, ya tiene un rato que no, pero recuerdo cuando hice mi servicio social en el Imer, nos pedían, como era servicio social que solo podías estar cuatro horas, teníamos que desarmar las máquinas de carreta abierto para ver qué falla tenían, luego volver a cerrarlas, determinar qué pieza teníamos que conseguir, ir a conseguir la pieza y luego volver a abrir y cerrar el equipo. Entonces teníamos que ser muy cuidadosos con este proceso de optimización de diseño, ¿no? En donde te sobran piecitas. Y muchas veces a los novatos les sobran piezas y pues no, aquí justamente por eso hay un procedimiento que se sigue, documentar todo. Incluso yo he visto gente muy clave y son que documenta con fotos los tornillitos y todo de manera muy, muy cuidadosa. Se ve bien, de manera, bueno, no sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí está el procesador haciendo contacto y se ve bastante bien. Y preguntas, bueno, de lo que me platicaste del otro procesador que se salió un poquito la pasta, ¿en dónde ves eso? Porque ya está totalmente integrado. Ah, del lado se ve que se salió un poquito, pero este no, este quedó perfecto. Entonces, este, ahora sí vamos a volver a empezar a armar. Y para volver a empezar a armar, según yo, lo primero que hay que hacer es, a ver, a ver, estoy checando nuestro tumbaburros. Está en el procesor, ya, esto, ya, esto, ya, esto, ya, esto, ya. Que luego es de las cosas que me encanta de muchas, muchas guías, te enseñan cómo desarmarlo y luego, obvio, tienes que hacer los pasos al revés, pero es un poquito latoso seguir los pasos al revés. Me encantaría que hubiera pasos completos, ¿no? Ya desensamplaste todo y ahora vuelves a ensamblarlo. Claro, hay que meterlo, como bien dice mi hermano, en la base. Entonces, vamos a ponerlo aquí en la base. Retenerlo un instante, aquí así. Para armar la fuente de poder, ¿ok? Entonces, la fuente. Vamos a subir, ¿para qué se ve aquí? La fuente va aquí, que es esta que tenemos acá. Y el ensamblaje este es relativamente sencillo. Yo, por supuesto, hay que tener cuidado cómo se empatan los conectores y demás. Como dices tú siempre, ¿no? Nada entra a fuerza, nada sale. Exacto, miren. Justo, aprovechando que hay, no sé si vieron, es más, vamos a repetirlo para que lo vean. Fíjense, esto a dos manos es mucho más sencillo. Yo estoy alineándolo y deteniéndolo y mi hermano levanta las patitas y esto entra así y ya. Exacto. Sumamente más fácil. Entonces, este... De todos modos lo vamos a tener que voltear, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo en las hendiduras exactas mejor. Espérame. Para que en la parte del chasis nos ayude a alinearlo. Esta una, dos, esta no iría aquí yo, ¿sí? Esta va acá, ¿verdad? No. A ver, levanta, levanta. Ah, ¿la que tienes allá? Sí, esa va hacia mí. Hacia acá, exacto. Sí, imagínate armar eso tú solo. No, armarlo solo es un drama. A ver, fíjense, ah, qué diferencia. A ver si puedo agarrar esto así. Y mi hermano justo me ayuda. Eso. Ahí está. Ya, perfecto. Qué diferencia. Entonces, ahora sí vamos a poner esos tornillos. Que son estos de aquí. Son estos torques. Ocho. Sí los podemos poner con el desarmadorcito ocho. Que es este de acá. Vamos a ver. No los voy a poner. Los voy a apretar por completo. A ver, te paso la caja para que me lo vayas pasando. Eso. Voy a acercarlo para que vean más o menos qué sucede. Ahí. Uno. Dos. No los estoy llegando hasta el fondo para que podamos acercar el módulo lo más posible antes de apretarlos. Ahorita como que sentí que entró raro. No, ahí está. Cinco. Y. Seis. Pues ahora sí. Vamos a mover este módulo un poquito. Así. Moctezuma le está sugiriendo a Alex que transmita cuando arme su PC. Y Alex dice que sí, pero a él sí le van a sobrar tornillitos. Sí, porque en las PC siempre te sobran tornillitos. Uno manda. Este. Buena noticia, Rodrigo. Ya tenemos como personas alcanzadas a mil cincuenta y uno. Mil cincuenta y un personas viendo. Bueno, no. Viendo directamente. Pero son los que tenemos de alcance. Entonces. Ok. Espero que vean. Espero que nos vean celebrar. Porque todavía. Todavía puede haber mucho drama, amigos. Nada. O sea. Ya está casi todo. Este ya está apretado. Este ya. Ahí está. Este. Ahí está. Le falta un poquito. Este. Ahí está. Este. Ahí está. Ok. Nada más. Mi hermano me pasa la rejita que ahorita ya checamos. Le voy a dar solo una. Con este. Le voy a limpiar un poquito las componentes de aquí. Aprovechando que ya lo abrimos. Para una chineadita. Hay que ponerle armorol. Armorol. El armorol. Exacto. Luego. Si está muy sucia. Agarra un cepillo de dientes con agua y jabón. Y levanta. Ahí anda ahí toda la placa. Con calma. Para que salga la mugre. ¿Qué sigue? Vamos a ver. En nuestro plan de acción. Poner los tornillos. Ok. Ya pusimos los tornillos. Pusimos tornillo. 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 Poner la rejilla. Esta rejilla que me pasó mi hermano. Que la limpiamos. Esta. Según yo va aquí. Así. Pup. Ahí está. Entonces. Mi hermano me está dando los microtornillos. Estos puntitos brillantes son los microtornillos. Que le vamos a poner. Van aquí. ¿Dónde está? Esta es la punta T5. Si no me equivoco. Sí, T5. Este tornillititititito. Fíjense. Ahí está el tornillitito. Va ahí. Uno. Y. Dos. Dos tornillos. Ya está la rejilla. Después de la rejilla. Si no me equivoco. Hay que darle la vuelta. Creo que tenemos que darle la vuelta. Para seguir. Ah, claro. Para conectar. La placa. La placa base que desconectamos. ¿Se acuerdan? Que les. Sí. La fuente de poder. Que se conecta a las tarjetas de video. Y que ponemos el componentito este. Que es. Eso. El enterado es más fácil. Le voy a dar la vuelta. Y este va para allá. Entonces. Ahí quedó. Vamos a conectar esta. Se lo voy a poner desde acá arriba. Para que vean. Qué está pasando. O bueno. También. Esto puede ser una buena perspectiva. Si me acerco un poquito para acá. Sí. Primero hay que poner los pines. Como bien dice mi hermano. Primero hay que poner estos aquí. Así. Que eso fue todo un extraño hace rato. Sí. Y de hecho la vez pasada. Mi hermano se dio cuenta. De que yo no. No. No había terminado de insertar esta. Que es como una. Esta ranura. A ver. Déjame. Subo esto tantito. Para que lo vean mejor. Mi hermano se dio cuenta. De que esta. Esta. Esta tarjeta. No había terminado de entrar bien aquí. Y nos estaba costando trabajo de. De meterla. Pero ahora sí. Es primero este pin. Y este pin que está acá. Se meten así. Eso. Bien. Ya ven. La magia de que te echen la mano. Así ya nada más. Yo alineo. Y creo que ya quedó. Digo. Tú dices que no está tan. De precisión esto. Pero hay unas piezas. Que sí son de muchísima precisión. Por ejemplo esa. Tampoco hay forma de errarle. Pero. Sí es un proceso delicado. Ahora fíjense. Voy a intentar hacer una cosa. Para que. Lo vivan en el mismo. Con el mismo tensión que nosotros. Esta. Ranura. Tiene que entrar ahí. Ok. Dicho ahorita. Estoy usando la cámara para ver. Que entre. Ok. Ok. Ahí quedó ¿no? Y abajo. Ahora estos también. Vamos a colocarlos acá. Primero que entren los pines. Una vez que te lo pide. Según yo. Ahí ya quedó. Uno. Vamos a poner el otro. Este lado. Este de acá. Así. Igual. Alineamos pines. Sujeto del disipado. Del chasis. Para poder hacer fuerza. Y ahí ya quedó. Ahí está. Hay que dar otra vez la vuelta. Ah no. Tornillos. Sí. Ahorita lo que mi hermano me los pasa. Voy a reacomodar la cámara. Para que vean. A qué tornillos nos referimos. Son los T8. Que quitamos hace ratito. Con los tornillos negritos. Estos dos. Y. Con nuestro desarmador T8. Que este no es. Es este. Uno. Ok. Ahí estamos poniendo uno. Y. Acá tenemos el otro. Esto. Para hacerlo. Tienen que como mi hermano. Tener doctorado. Y postdoctorado. Si no. No lo intenten. No lo intenten. Ahí está. Uno. Dos. Y además. Muchas agallas. Sí. Ok. Ya está. Vamos a ver. Que sigue. Ponemos esto. Según yo. Hay que voltearlo. Y ya comenzar a. A poner los tornillos abajo. Sí. Ya. Amigos. Estamos a punto de lograrlo. No lo puedo creer. Estamos. A punto. De lograrlo. Entonces lo voy a voltear. Una vez más. Fíjense como. De esta parte. De esta parte. De esta parte. Que es. El disipador. Siempre estoy sujetando. La computadora de ahí. Que es la parte más. Por ejemplo. Ya se atoró. Y mi hermano. Me voy a ayudar a desatar. La tapita de abajo. Eso. Y. Le voy a dar. Que es la parte. En donde tienes que alinear. Todas las piezas. Para que entren. La muesquita. De la tapa. O sea. Por ejemplo. Ahorita estoy manipulando esto. Y ustedes dicen. Ah. Tiene la. Está pesadísima. Y o sea. Espérame. Espérame. Rodrigo. No. No será más fácil. Poner la tapa al revés. O sea. Tener esta pieza. Como la tenías. Y poner la tapa. Desde arriba. ¿Dónde vas? El pico. El pico. Así va. O sea. No. No. No será más fácil. Poner esa tapa al revés. En vez de ponerla así. En vertical. Ponerla del otro lado. O sea. Como la tenías. Lo que pasa. Es que hay un lado. Que no se. Un lado. Que no se puede. El lado. El lado. Que yo estoy. Estoy sujetando. Porque el lado de abajo. No se puede apoyar en nada. Hasta que no está la tapa puesta. Claro. Ok. Eso es lo que es un poco como molesto. Y como yo la tenía. La tenía acomodada en la tapa. A lo mejor lo que puede hacer es levantarla. Y que mi hermano sacara la tapa. La pusiera encima. Y la volteáramos. ¿No? Pero bueno. Eso es a lo que me refería. Que. Ah ok. No te entendí exactamente. Sí. Puede ser. Que en vez de ponerla abajo. La pongas arriba. Pero entonces tienes que ver desde abajo. Si está alineada o no. Yo aquí en principio. Ya ves como. Me ayuda en nada. Sí. En principio. Y ya parece que ya está casi todo. No me acuerdo. Los tornillos del chasis. ¿Esto qué es? Un T5. ¿Me prestas el 10? Porque ya me di cuenta. Esta recomendación que hizo Thomas fue muy buena. Este desarmador. Francamente. Sí tiene mucho más galleta. O sea ven el grip. Y mi manita de. Mi manita de manicurista. Ahí con los daños y los nudillos. No pregunten por qué. Tenemos uno. Tenemos dos. Sí. La fuente se tiene que apretar. Pero sospecho que estaba mal apretado el procesador. Porque mira. Este alineó un chingo más. ¿Ya viste? Como mi hermano me ayudó a la otra. Que no aprete tanto el procesador como ahora sí. Nos costó un trabajo meter esta computadora al chasis. Pero bueno. Pero. Bueno. ¿Ya viste? Ahí no estamos echando. Vamos a otra vez. Este y este. Están puestos casi todos. Ahora sí los voy a apretar. Este llega hasta el fondo. Ahí llegó hasta el fondo. Este también. Ahí. Y en el caso del lado. Ya no tienes. Bueno. Sí tienes que desarmar prácticamente todo. Pero ya no tienes que sacar el procesador. Nada más es volver a apretar. Apretar el retenedor del procesador. Eso. Qué diferencia. Qué diferencia. Vamos a poner ahorita la tapa de arriba. Ahí está. Vamos a conectar los periféricos que van acá. Ah. Espérenme. Voy a darle una sopleteta rápida. Aprovechando que está aquí. Sí. Para tratar de quitarle un poquito de esa tierrita. Exacto. No se te olvide el armorol. Pues como ven. Es impresionante. ¿No? Todos los pasos que hay que seguir para. Para echar a andar esto. A mí sí me están dando nervios, la verdad. Ok, ya está. Limpia. Ya le pusiste armorol. Ya le pusimos armorol y se detalló así con fibra. Fibra de metal, además. Entonces, miren. Este paso también. Entre dos personas. Es más fácil. Mi hermano detiene la tapa. Baja esto para acá. Y yo lo conecto. Con el Spudger. Donde está acá. Aquí. Porque con mi. Sí, porque ese proceso es delicado. Yo, por ejemplo, ya no me traigo a hacer esto. Por ejemplo. Yo tendría que estar malabareando con una mano aquí. Y medio poniendo con esto. En cambio, puedo alinear con una mano. Puedo apretarlo nada más. Así. Sí, o si estás deteniendo eso con una mano y se te va para atrás. El jalón del cable lo arruina. Es muy complicado ese paso. Ahí está uno. Y. Ahí mi hermano me está ayudando. Esto ya es el ventilador, ¿verdad? Sí. ¿A poco ya quedó? Casi. Puedo girar tantito. Sí. Ahí ya quedó. Ya nada más hay que poner el retenedor, que es este. Según yo, con este que es el T8. Ahora déjenlo acerca de aquí para que vean. Son los tornillos que no salen. Sí, cautivos. Uno. Dos. Solo una tapita para que no se salga. Esto. Ahí está. Baja. Perfecto. Ahí está. Ya está. Pareciera tan fácil, ¿verdad? Pareciera tan fácil. Y. Ahora sí. Préstame los del. Chasis de nuez. Tenemos uno. Uno. Tenemos dos. Para mis alumnos de Saladero que me están viendo. En esto va a consistir su examen. De la próxima semana. Si se van a actualizar. Ponles esto. Van a tener. Exacto. Van a tener que actualizar. Esta computadora. Qué raro. Este tornillo. Vamos a cambiarlo. Como que ese no le gustó. Sí. Efectivamente. Otro funcionó perfecto. Ese no quería. Luego pasa, ¿no? Y a veces es extraño. Hay tornillos temperamentales, ¿no? Es exacto. Y aquí está el último tornillo. El último tornillo. Uno. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Y. Ya llegó. Ya está armada. Antes de poner la tapa. Vamos a ponerle el ram. Y. Hasta donde me acuerdo de esta cosa no prende a menos de que le pongas la tapa, ¿verdad? Tiene como su. Sí. Tiene como un fail safe. Entonces, vamos aquí con las dos manos aprietos ligeramente. Ya tengo acceso. Liberaslos. Nada más me voy a fijar que la ranura está abajo. Entonces, este tiene que ir así en esta posición. También. Pum. Entonces, la ranura va para abajo. Esto va aquí así. No lo puedo creer. Ahora con. Después de toda esa emoción, ya no puedo poner el ram. Voy a intentar primero de este lado, que es más fácil. Sí, sí, Alex. ¿Qué queremos ver sangre? Más bien, yo lo voy a bulear el miércoles en su programa. Para que haya sangre en su programa. Exacto. A ver, Alex, tu boleta. Pum. Ya está. Y miren. Uno. Y está puesto. Uno. Voy a poner este acá. Por alguna razón. Ahí está ya. También sujeto, como siempre, el chasis. Y aprieto. Para que bajen los módulos. Luego sucede que los módulos no quedan bien puestos. Y no marca el ram. No tienen las pinzitas a las orillas, ¿verdad? Porque ya ves que lo tienen con las módulos en los. No, este sistema elimina lo de las módulos. Es como una prensita ahí grande. Siempre que compren ram y lo pongan y no lo marque. Dicen, no funciona mi ram. No se espanten. Primero regresen y presionenlo bien. Porque puede ser que no esté haciendo contacto. Y así. Normalmente en el ram te indica con un sonidito, ¿no? Un tres pitiditos seguiditos. Ahora sí, que mi hermano haga los honores de ponerle la tapa. Y ahora sí. Esperen. Me voy a ir conectando a. ¿Cómo se llama? Al StreamYard. Para que vayan viendo. Una vez más. En tiempo real. Lo que está sucediendo. Ya quedó puesto el segurito y todo. Son ocho y media. Nosotros dos horas y media. Ya ganaste casi 15 minutos al. A la pasada. Déjame. Si quieres te desconecto de la mesa. Y dejamos el stream. Yo también me voy a desconectar de aquí. Más bien. Te voy a poner a ti en pantalla grande. Ahí estamos. Ok. Aquí estamos. Me. Me vas viendo. Me cago con la computadora. No te pases. Ahí se me ventilador. A ver. Ahí se ve todo bien. Vamos a conectarla. Voy a conectar el de corriente al final. Porque la otra se inició sola. Entonces eso me. Tocó un poco de onda. Una cosa que es importante es. Estos dos. Estos dos. Y estos dos puertos. Son tres buses diferentes. Entonces voy a conectar este acá. Este acá. Más o menos explícanos. Qué son esos conectores. Qué es lo. O sea. Que los tienes. Bueno. Primero voy a poner el teclado. Que es este. Que es el teclado. El cual ya le hice review una vez. ¿Se acuerdan? Ajá. Aquí en los Thunderbolts. Hay tres y tres. Estos dos son un bus. Estos dos son un bus. Estos dos son un bus. Este es el bus cero. Este es el bus uno. El bus dos. El bus cero. Generalmente es bueno. Para conectar tarjetas gráficas. Entonces. Mis monitores. Segmentar. Acá el bus cero. Aquí. Acá arriba está mi hub. Este hub Thunderbol. Y aquí en el bus uno. Y en el bus dos. Yo tengo el disco con el que estoy. Trabajando ahorita en la película. Este es mi teclado. Este es mi hub USB. Donde están todos mis periféricos. Eh. Y. Este es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no. Esto no lo voy a conectar. Y esta es ya la corriente. Voy a prenderlo. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver qué pasa. A ver si arranca. Una manzana. Eso es buenísimo. Ja, ja, ja. Qué bueno. Ja, ja, ja. ¿Qué creen? Yes. Hasta ahí es excelente noticia esto. Así es, amigos. Por lo menos. O sea, yo creo que en este momento. Se podría decir que ya triunfamos. A menos que lo detecte como un procesador de cuatro cores. Después sería rarísimo. Pero vamos a ver qué va a pasar. Esta emoción llega a ustedes por masacre en teques. Puras emociones fuertes. Vamos a ver aquí. About this, Mac. ¿Qué tal? Un momento histórico. Ja, ja. Qué buena onda. 12 cores. 64 gigas. Es el mismo disco que les enseñé hace rato. Brolic. Mojave. Y. Ya lo logramos. Qué increíble. En este momento pueden aplaudir virtualmente. Ah. Vamos de regreso por allá. Bueno, a ver, no. Si quieren nada más vamos a abrir una aplicación nada más para ver que nada explota. Que no salga humo del procesador. Porque luego es difícil volver a meter el humo en el procesador, ¿no? Sí, no. Vamos a abrir el Premiere, por ejemplo. El Adobe Premiere. Y. Ahí está. Haciendo lo que hace. Todo bien. Qué increíble, Rodrigo. Todo bien. Muchas gracias a Japo que está aquí ayudándonos. Felicidades. Que sin su ayuda todo esto hubiera sido un poco catastrófico. Pero si de por sí yo ya estaba empezando a, yo ya estaba empezando a sentir el dolor. Ahora, sin su ayuda, francamente hubiera sido aún más complejo. Voy a pasar aquí a la mesa. Sí, voy a regresar al otro. Voy a salirme aquí. Pum. Lib. Ahí estamos ya con la mesa. Ok. Aquí estamos otra vez. Pues mi respeto, Rodrigo. De verdad. Gracias. Gracias por el apoyo moral y por el buen humor. Ay, Dios. Bueno, supongo que un técnico de Mac vive esto todos los días y no le importa gran cosa, ¿no? No sé por qué importa, pero es que si estás tratando con una máquina que no es tuya, vale 130, 140 mil pesos y arruinas algo, pues obviamente hay consecuencias. Entonces no creo que está. Claro. Sí, no, tampoco es que, ah, bueno, le echa a perder, dame otra pieza. No, no es así, pero de hecho yo le he preguntado a algunos técnicos de Mac y muchos, algunos no han cambiado el procesador de estas compus. No, no, o sea, se limitan a, digo, con todo respeto con la gente que conozco, pues esto es un procedimiento que rara vez se hace, ¿no? Más bien es darle el mantenimiento, abrir partes, quitar, sustituir, pedir refacciones, etcétera. O, pero sí, esto es toda una hazaña. Pues bueno, yo creo que ya nada más vamos a contestar algunas preguntas, si alguien tiene preguntas. Y luego me voy a ir a tomar algo frío y acostarme porque sí, fue un poco tenso y fue un poco pesado. A ver si mi hermano algún día quiere venir al programa y nos explica lo que yo decía, que no supe explicar por qué es mejor tener más RAM aunque su reloj vaya más lento. Siempre es mejor tener más RAM, cosa que en algún momento ha dado, sí, es que me dicen, no necesariamente, pero sí hay algunos casos en los cuales tener muchísimo más RAM, aunque sea más lento, es más rápido, ¿no? Yo sí tengo una pregunta para él, aunque sea indirecta, ¿cómo? Bueno, yo tenía por lo menos esta percepción de que si compras RAM tiene que ser exactamente la misma RAM, misma velocidad, mismo bus, mismo... A ver, espérame, mejor que él te conteste porque si yo, te van a hacer una pregunta rápido, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, no es mi área de especialidad. Pero bueno, yo tenía la idea o el mito, esta percepción de que cuando instalas RAM tiene que ser siempre de la misma velocidad y me llamó mucho la atención que Rodríguez dice que puede ser menos velocidad, pero ¿cómo sabes si es compatible la RAM o no? ¿Cómo hay que consultar mucho las especificaciones? ¿Cómo podrías confirmar si, por ejemplo, una velocidad de que son 1666 es compatible contra estos chips que tienes de RAM? Es una gran pregunta, pero la verdad no sé. Pero vaya, por lo menos en teoría, entonces, ¿se puede trabajar con una RAM de menor velocidad o, bueno, siempre y cuando sea mayor la RAM que la que tenías? Entonces, en este caso, conviene 128 GB de RAM, aunque sea menor velocidad, ¿cierto? Ah, ok, ok, desde ese punto de vista. Sí, la situación es que hay una jerarquía de memoria dentro del diseño de la arquitectura de la computadora. Mientras más eficiente, mientras más rápida es la memoria, hay menos porque es más cara. Entonces, la memoria más, más, más rápida que tiene la computadora son los registros del procesador. Ajá. Hay muy poquito de eso, justo está en el procesador, es acceso ultra rápido y de ahí va habiendo memoria cada vez un poco más lenta que se va alejando incluso físicamente del procesador, que son los cachés, hasta que llegas a la memoria RAM. Y la situación es que si lo que estás haciendo no cabe en un nivel de memoria, bueno, si cabe en un nivel de memoria, es fabuloso porque todo se hace increíblemente rápido y te olvidas. Pero se le da prioridad y si no cabe ahí, se va. Si no cabe ahí, el problema es que de todos modos tienes que hacer esas operaciones. Entonces, lo que sucede es que se hace un swap. Cuando se te acaba la memoria, tienes que mandar un pedacito de lo que estás haciendo a la siguiente memoria, que puede ser órdenes de magnitud más lenta. En los cachés no es tan grave, pero cuando pasa a RAM es varios órdenes de magnitud muchísimo más lenta. Claro. Entonces, hacer swap con el RAM ya de entrada es bastante indeseable. Lo mejor sería que te quedaras todo en caché, pero ok, imagínate que ya llegaste al RAM. Si te llegas a acabar la memoria RAM, entonces tu swap tiene que ser con disco duro. Y disco duro sí es infinitamente más lento que RAM. Entonces, la idea es no acabarse el RAM. Entonces, si tienes un proceso que es tan pesado que no te cabría en RAM, y tiene que hacer swap con disco duro, y no tienes un disco duro de estado sólido, entonces ahí sí es un proceso mecánico, porque a fin de cuentas son discos magnéticos que están girando. Claro. Que es muchísimo más lento que simplemente transmisión de electrones en un transistor, ¿no? Sí, aquí entonces la tirada es que el paquete o los paquetes de información quepan en la RAM para que puedan trabajarse a nivel más eficiente, más rápido, antes de que se haga el swap a otro tipo de jerarquía. Exactamente. Entonces, hay situaciones en las que sí efectivamente conviene más tener más RAM, aunque sea ligeramente más lento, por el hecho de evitar justo el swap a una memoria más lenta. Ok, tiene todo el sentido, sí, perfecto. Pues muchas gracias por aclarar eso. No hay eso que no era su área de expertise, ¿eh? Imagínate si fuera. Ja, 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 ja. Pues bueno, ya lo logramos. Bueno, ya terminamos. Hay que liberarte para que puedas ir a celebrar esto, Rodrigo. Hay que, ja, 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 con que pueda comer, con que pueda comer una quesadilla y dormirme, ya, con eso tengo suficiente. Este, saludos a toda la gente que nos estaba viendo, a Víctor Bryan, a J. Manuel J. G. M., el famoso Corral, a Moctezuma, que ahí estuvo atento, a Celia, que no sé si aguantó porque estaba muy nerd esto, a Alex, que siempre estuvo presente, que se va a aventar un Threadripper para que lo vean ustedes live, cómo armó un Threadripper. Vamos a bulearlo el miércoles en su programa. A Mauricio, a Gilberto, que nos dijo que, como vemos el micrófono, y sí lo moví. Este, y bueno, igual en algún otro momento podríamos pedirle a Japo que venga y nos explique cosas que yo siempre me he quedado con la duda de en qué momento es más rápido tener más RAM, aunque sea más lento y ese tipo de cosas. Sobre todo para nosotros que tenemos aplicaciones específicas, que hacemos cosas específicas. O que van contra el sentido común, ¿no? O sea, si dices, aumenta la RAM, no sé, tal vez a 32 GB es algo razonable, pero ya 64, 128 también implica un costo tremendo. Entonces la decisión es, le subo a 128, que me va a costar más, aunque le baja la velocidad, o me voy a 64 con una velocidad más alta, costo-beneficio. Pero vaya, tú y yo hemos visto máquinas con mayor cantidad de RAM y es una barbaridad. O sea, cambia totalmente el panorama de cómo se mueven las cosas con un poquito más de RAM. Y no me quiero imaginar cómo volaría esa máquina con 128, ¿no? Sí, no, estaría súper bien. De hecho, mi hermano también tiene una Mac Pro, y cuando actualizamos RAM, yo a las mías, como encontré una oferta, les puse 64, que me funcionó bien, pero la de él tiene 128. Entonces sí sería interesante que nos explique. Pero bueno, si nadie tiene dudas, nadie tiene dudas, nadie quiere... Gracias por el buen live. Y sería, sí, sigue por ahí. Ay, bien, entonces aguantó este tema tan nerd. Pues bueno, logramos hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su apoyo moral. Sobre todo a ti, Tomás, gracias. No, porque... Yo la verdad... Me hubiera encantado estar ahí en vivo, pero... Pero bueno, también este... No, les quiero confesar que llegó un punto en el que dije, la verdad, va, este lo vamos a continuar después, cuando me vengan a ayudar, pero mi hermano llegó en el mejor momento posible. Bueno, están felicitando, que muy buen programa. Pues gracias a ti, Rodrigo. Primero por aventarte a hacer esto, y por otro lado, por simplemente mantener la cordura, la paciencia, porque eso también habla muy bien de un profesional que en situaciones de crisis no se quiebran, no se... No. La verdad es que salió increíble. Qué bueno. Pues ahí luego me avisan y... Igual y podemos correr algunos benchmarks. Perfecto, ¿no? Bien, entonces, pues a descansar, ¿no? Sí, ya, ahí estaríamos, nos veremos próximamente, a ver qué se nos ocurre para la otra vez, cuando el Alex arme su Threat Reaper, igual podemos estar atrás de así, viéndole y diciéndole, y sí, 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 sabes hacerlo, y sí, sí va ahí, y sí, seguro que se aprieta así, a ver cómo le va. Es muy padre invitar a César a algún programa así para hablar cosas de nerds, y es... Sí, sí, que nos explique. Tractas, ¿no?, de cuestiones matemáticas y demás, que a mí siempre me gusta platicar de esas cosas. Sí, yo creo que, por ejemplo, los canayamas a él le fascinarían, porque él es muy fan de los puzzles y ese tipo de cosas, y pues él hace teorías de gráficas, él hace... sus áreas de experiencias, sobre todo teorías de gráficas, y algunas cosas de teorías de juegos, entonces, seguramente nos puede explicar mucho de eso. Sí, o qué viene, ¿no?, con nuevas tecnologías que se desarrollan en teoría primero y luego se implementan. Tiene, tiene, bueno, muchas, muchas temas que podemos platicar con él. También te felicita a Gilberto por todo el apoyo durante el trance, sí, la verdad es que hubo un momento en el cual el humor te ayuda a seguir adelante. Bueno, creo que cuando, por lo menos esto va a quedar registrado en internet, y en algún momento de mi vida, que yo creo que te va a hacer un relajo, voy a regresar a ver cómo, con estas pinzas, detuve la rondana, y me lavaré la placa con el procesador puesto para quitarlo, y voy a decir, híjole, ¿cómo hice eso? Pero bueno, ahora es el paso. Y aparte que no se haya prensado nada, que no se haya barrido el tornillo, estuvo ahí. Ah, sí, ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Nos veremos el próximo domingo, aquí en De Todo Un Poco. Le agradezco muchísimo a Tomás. Gracias, Tomás. De qué, a ti. Y pues ahí, el próximo domingo, ¿sale? Gracias. Nos vemos, cuídense, quédense en casita. Quédense, no salgan de casa. Gracias.